A todo el mundo ya se ha entrado. Bueno, buenas tardes. Como no he tenido la oportunidad de conoceros a todos personalmente, igual algunos de vosotros no nos han presentado todavía. Yo soy Rosa Ferré, soy la directora artística de Matadero Madrid desde hace unos meses. Y bueno, lo primero, daros la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes de esta jornada. No los voy a presentar yo, los va a presentar Zoe. Zoe, a quien se presento, para quien no la conozcáis, es la responsable de Intermediae y también la responsable del proyecto Imagina. Estamos en la última sesión de unas jornadas que hemos bautizado como Paisajes en Movimiento y que es un programa de actividades que hemos organizado para acompañar y contextualizar una exposición de presentación de un proyecto que se llama Imagina Madrid. Para los que no conozcáis, Imagina Madrid es una propuesta de transformación urbana a través de intervenciones artísticas que estamos llevando a cabo desde Intermediae Matadero en coproducción con el Ayuntamiento de Madrid. Nueve equipos interdisciplinares compuestos por artistas y otros agentes han intervenido en nueve espacios abandonados o en desuso o con usos extraños para transformarlos. Estos nueve proyectos están en marcha y algunos de ellos están adelantados, otros están poniéndose justo ahora en funcionamiento y tienen una vida muy diferente y una vocación diferente. Algunos han nacido ya con vocación de continuidad, otros se podrían considerar más programas. No vamos a entrar en detalle en todos los proyectos porque tenéis la exposición de ellos aquí y después de que acabe las intervenciones de nuestros invitados tenemos tiempo para contaroslo en detalle lo que os interese saber de Imagina. Yo solo quería deciros que Imagina está en marcha, que hasta la primavera del 2019 estos proyectos van a estar en funcionamiento y que estamos trabajando para convertirla en una bienal. Una bienal para hablar de cómo las experiencias de los artistas y cómo el trabajo de los artistas pueden cambiar la ciudad. No entretengo más, le paso la palabra a Zoe y nuevamente gracias por estar aquí. Yo voy a tratar de contaros sobre los tres invitados que hemos traído con esta idea de contextualizar globalmente también este tipo de prácticas y vincular lo que estamos haciendo en Madrid, compararlo y también, por qué no, ponerlo en valor. Os voy a introducir un poquito quiénes son, de qué organismos vienen, qué organismos representan y empezar a hablar de por qué les hemos invitado. Como decía Rosa, Imagina Madrid es un programa de intervención en el espacio urbano a través del arte, que se pregunta qué puede hacer el arte o cuál es el papel del arte a la hora de producir ciudad y que intenta abrir este espacio de la producción de ciudad a agentes que hasta ahora no han participado de él de manera tan contundente como los arquitectos. Bueno, arquitectos, planificadores y otros responsables de las políticas públicas. Entonces, bueno, paso a... Sabéis que nos rodea esta exposición con un pequeño extracto de lo que van a ser cada uno de estos proyectos, de lo que ya están siendo. Es una especie de foto fija de en qué momento estamos ahora y cualquier duda que tengáis, muchos de ellos están aquí entre nosotros y, bueno, esperamos también en el conversatorio que vamos a tener después de las charlas de los invitados que, bueno, podamos hablar no solo en abstracto, sino también aterrizadamente en estos nueve espacios. Bueno, en primer lugar va a hablar José Chong. José Chong lleva ocho años trabajando en la sede central de ONU Habitat en la ciudad de Nairobi. Es coordinador técnico del Programa Global en Espacio Público y experto en planificación urbana en una unidad que se llama City Planning Extension and Design. Desde ahí trabajan en el programa global que se dedica a realizar normativas, también a gestión del conocimiento respecto del espacio público y a poner en marcha proyectos pilotos, en este caso intervenciones de diseño urbano colaborativo. José Chong ha trabajado específicamente en uno de los problemas más graves con impacto en el espacio público y con potencial solución en él, o por lo menos que es la desigualdad en las ciudades, el reparto desigual de la riqueza y el reflejo que esto tiene en el espacio público. Es uno de los interlocutores que hemos seleccionado por lo que nos puede aportar en torno a la importancia de las microintervenciones urbanas, pero a su vez contextualizado global y sistémicamente. Como él mismo explicaba en una entrevista hace unos años en la que narra de manera muy bonita, creo, un diagnóstico al que llegaron en el que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bogotá vieron que el 20% de intervenciones eran parques de bolsillo y vieron el gran impacto que estas intervenciones en áreas muy pequeñas pueden tener en la ciudad. Y esto pensamos que es muy interesante ponerlo sobre la mesa cuando hablamos de espacio público. Y esto pensamos que está muy en la línea de los proyectos de Imagina Madrid. También nos parece interesante de su punto de vista ver cómo se puede pasar de la comprensión de la planificación de arriba a abajo a un modelo en el que los colectivos sociales sean claves para la generación de espacio público. Y, aparte de esto, estaría también ver cómo se pasan de estas intervenciones puntuales a la generación de políticas públicas. De todo esto creemos que José Chón nos puede hablar. Y, bueno, ONU Habitat, para quien no lo sepa, es el programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos y pone en marcha recomendaciones clave, nuevas estrategias, objetivos, metas y actualmente sus asociados son gobiernos y autoridades locales, pero también un rango de organizaciones no gubernamentales y de grupos de la sociedad civil, lo cual nos parece muy interesante. Luego, nuestro invitado, Ethan Kent, viene de Project for Public Spaces. Ethan estudió sociología, estudios ambientales, economía. Es experto en desarrollo local en el contexto de la globalización. Hizo su trabajo de posgrado cruzando varios temas, el cambio creativo, el medio ambiente y la comunidad. Y atribuye, es muy bonito esto, atribuye su educación en placemaking y también sus dudas sobre ella a las comunidades con las que ha trabajado y a su padre, que fundó Public for Public Spaces. Es vicepresidente senior y trabaja en este tema del liderazgo, de esta idea del placemaking en todo el mundo con el objetivo de construir un movimiento global que persigue un cambio sistémico que conduzca hacia una urbanización con este tema del placemaking como eje central. Placemaking es una metodología que es conducida comunitariamente, que antepone lo visionario a lo estético, es adaptable, es inclusivo, está específicamente creado para un contexto, es dinámico, es transdisciplinar, es transformador, es flexible, es colaborativo y es socializable. Nos parece una de las plataformas más inspiradoras para abordar este tipo de trabajo sobre el espacio público. Lleva más de 40 años trabajando en esto. Ezan creo que lleva 19 años trabajando y ha trabajado en más de 800 ciudades. Viene a Madrid y teníamos, creo que en Madrid, creo que además es un proyecto en cuyo se nos han generado recursos de todo tipo, fórmulas, informes, documentación que ayuda al desarrollo de esta visión del placemaking que desde nuestro punto de vista es muy necesaria y muy afín a la filosofía de Imagina Madrid, al menos en esta edición. También tenemos a Paula Mora, ella es arquitecta y máster en gestión cultural, desde 2003 participa en proyectos curatoriales, además, que buscan promover y difundir la arquitectura latinoamericana, es experta en periodismo de arquitectura y en la generación también de contenidos digitales y es actualmente Head of Community and Partnership en ArcDaily, el sitio especializado en arquitectura más visitado del mundo, donde trabajó cuatro años como editora jefe de los contenidos en español. Además, nos interesó mucho el año pasado, en 2017, fue co-curadora de la 20 Bienal de Arquitectura de Chile con el título Diálogos Impostergables, una bienal de arquitectura que tenía como subtítulo Identidad y Futuro. Diálogos Impostergables, lo interesante es que tuvo como punto fundamental de partida el cambio del eje del interés de la arquitectura básicamente para pasar de la estética a la ética. En este sentido, creo que Pola puede contribuir a abordar una pregunta esencial que es cuál es el impacto real que pueden tener los arquitectos en la construcción de ciudad. Aparte de esto, en los últimos años se ha dedicado a este cruce entre la arquitectura y el arte diseñando proyectos como Archikids, un festival en la que se trabaja sobre el papel de los niños en la ciudad. Otro tema que a nosotras nos interesa muchísimo. Y viene felizmente acompañado de Nico Valencia, no quiero dejar de mencionarle, también de Arc Daily y que está aquí intentando también acompañar y trabajando intensivamente. Luego tenemos a José Luis Vallejo de Ecosistema Urbano que va a hacer el papel de moderador en un pequeño conversatorio que queremos tener a continuación de las pequeñas charlas que van a dar nuestros invitados. José Luis es cofundador y codirector del estudio Ecosistema Urbano y desde 2010 es profesor de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Columbia. Ecosistema Urbano, también para los que no los conozcáis, es un grupo madrileño de arquitectos, diseñadores urbanos y profesionales especializados en proyectos de innovación urbana que operan dentro de los principios del pensamiento del diseño pero en la intersección entre distintas disciplinas, arquitectura, urbanismo, sociología, ingeniería. El Ecosistema Urbano está especializado en proyectos de consultoría urbana, evaluación de la calidad del espacio público y también lleva a cabo procesos de transformación. En los últimos años sus investigaciones se han centrado en el diseño de espacios públicos y en su acondicionamiento climático, otro de los temas que también nos interesan en contextos tan diversos como Bahrein o Noruega. José Luis creíamos que aunaba dos caras de la disciplina arquitectónica, la teoría y la práctica en una figura muy interesante y nos acompaña hoy para ayudarnos a conducir un diálogo que deseamos que se produzca y que creemos que puede tener también interés de su mano el que conoce perfectamente el contexto local, el ecosistema madrileño y la arquitectura y a los arquitectos madrileños que nos puede ayudar a hacer un hilo conductor entre los tres invitados internacionales. Espero que lo disfrutéis. Os dejamos con nuestros invitados y muchísimas gracias por venir. Aplausos 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 Buenas tardes No voy a hablar mucho porque lo importante es que habéis todos venido a escuchar a los tres invitados y mi labor fundamentalmente es la de encender la llama digamos de un debate y tratar de que bueno, de que esto no sea una vía unidireccional es decir, que solamente haya contenidos desde este lado hacia el otro sino que se genere una especie de debate donde haya muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque es muy importante hoy bajo mi punto de vista estamos aquí detrás de este proyecto tan esperanzador con ese nombre tan bonito de Imaginar Madrid en nueve lugares específicos de la periferia de una ciudad como Madrid tan maltratada en los últimos años y que bueno, en los últimos años parece que hemos sido capaces de devolver una mirada a esos lugares abandonados en muchos de los espacios públicos que pueblan las periferias de esta ciudad. Para mí es un día muy bonito porque tiene que ver con hacer una celebración del espacio público y una celebración del espacio público en una ciudad como Madrid que hace un uso tan intensivo del espacio público. Yo reflexionando muchas veces sobre mi propia labor profesional después de ser ciudadano de esta ciudad a pesar de que yo no nací en ella y que he aprendido a ser ciudadano madrileño y una de las cosas que más me interesan de esta ciudad es esa pasión que hay por usar el espacio público y por salir al espacio público. Hay cosas que yo comento con colegas de otras partes del mundo y que para mí son muy singulares de Madrid y que tienen que ver con esa idea de no ir a ninguna parte específicamente sino simplemente salir a la calle y después ya decidimos a dónde vamos. Entonces luego me he dado yo cuenta que mi propia actividad profesional como arquitecto como alguien interesado en la transformación de la ciudad y en ser parte de esa transformación y en llegar a ser parte de procesos en los cuales se incorpora la ciudadanía en esas reflexiones pues me he dado cuenta de que en muchos casos mi modelo es llevar cómo disfrutan los ciudadanos de Madrid a otros lugares y a otras latitudes. Cómo somos capaces de incrementar la complejidad de unos lugares por añadir algo que habitualmente nos olvidamos de ello que es la capa social de las ciudades. Porque muchas veces los profesionales que formalmente estamos supuestamente capacitados para transformar las ciudades acabamos olvidando una cosa fundamental que es la capa social de las mismas. Entonces, hoy tenemos tres preparando esta sesión que vamos a tener hoy y hemos estado comiendo los cuatro un poco para decidir cómo íbamos a estructurar la sesión y al mismo tiempo cuál iba a ser el orden de cada uno de los invitados. Entonces, al final llegamos al consenso de que era necesario que empezase José Chong introduciendo a la escala de alguna manera él viene representando una entidad tan global como Naciones Unidas que ha presentado una nueva agenda urbana y que como tantas instituciones como tantas veces que estamos oyendo últimamente la escala de la sostenibilidad de las ciudades está en las ciudades la escala de la sociedad de la sostenibilidad de los países está en las ciudades y específicamente frente a esa idea que muchas veces han guiado los arquitectos de que casi el espacio público se construye por la sustracción de trabajar en los edificios y al final el espacio público es lo que sobra cuando hacemos edificios en este caso Naciones Unidas está poniendo el énfasis también en la construcción del espacio público y eso es José Chong que nos va a hablar un poco de su trabajo dentro de esa organización en Naciones Unidas relacionado con cómo trabajar en espacios públicos de muchos lugares en todo el mundo después vamos a tener la intervención de Ethan Ken que representa a PPS Projects for Public Spaces una organización que lleva trabajando los últimos 50 años en espacio público y que si de alguna manera también yo os estoy haciendo una introducción un poco personal cuando investigamos en ecosistema urbano para enfrentarnos a una situación urbana investigamos en internet muchas veces encontrando ejemplos representativos de cosas en las que aspiramos en los proyectos en los que trabajamos y si todos los caminos llevan a Roma Projects for Public Spaces aparece sistemáticamente en todas las búsquedas cuando uno aplica investiga sobre espacio público participación etcétera entonces ellos son una referencia que lleva trabajando durante mucho tiempo en esa dirección cuando mucha gente todavía no sabía lo importante que es el espacio público y trabajar en el espacio público para la salud urbana de las ciudades y finalmente va a intervenir Paula Mora que representa ArcDaily que es el lugar bueno la plataforma de internet con más visitas más visitada en el mundo con contenidos de arquitectura y ciudad y es muy representativo porque y también eso tiene que ver con mi propia labor profesional ellos empiezan muy pronto en el año 2005 lanzan una plataforma que se llama Plataforma Urbana donde ya se están interesando sobre esa conexión entre la ciudad el espacio público los ciudadanos etcétera poco después un año después o dos años después presentan la plataforma Plataforma Arquitectura que es el lugar más visitado en español de arquitectura y tres años después en 2008 lanzan la plataforma ArcDaily que como os he dicho es la plataforma más visitada en todo el mundo para contenidos de arquitectura y eso es casi también un poco autobiográfico porque en Ecosistema Urbano empezamos trabajando también el año 2006 en plataformas en un blog cuando mucha gente estaba un poco pensando cómo todas esas nuevas herramientas podían aplicarse a la construcción de la ciudad y de repente nos vimos como un grupo de arquitectos muy jóvenes de una manera muy sistemática y de una manera muy seria empezaron a producir contenido en internet hasta convertirse en esa plataforma global con esa cantidad de visitas a un nivel tan internacional entonces ellos marcaron y al mismo tiempo en un lugar del mundo en el cual no estaba en el mapa en la producción de contenidos relacionados con la ciudad habitualmente obviamente tiene que ver con hasta hace muy poco sabíamos que todos esos contenidos se producían en los países del norte del hemisferio y Chile en este caso y Plataforma de Arquitectura nos enseñan cómo todo eso y todas esas herramientas digitales han descentralizado por completo la producción de contenidos en este caso para las ciudades bueno sin más luego trataremos vamos a tratar de concentrar el debate al final o sea no vamos a parar para que haya preguntas en cada una de las intervenciones que van a ser en torno a 20 minutos para tratar de concentrar toda la energía que tengáis vosotros al final en un debate que esperemos participéis todos porque como decía esto es una celebración de espacio público y el espacio público como han dicho antes Rosa y Zoe no es en este caso eso es en un lugar como el matadero no es la ciudad y la producción de la ciudad no es exclusivamente de los arquitectos ni de los profesionales habitualmente relacionados con la producción del espacio público adelante José gracias gracias por la presentación y por la presentación de Zoe también creo que la hizo bastante bien y adelantó bastante lo que voy a mostrar básicamente lo que voy a hacer es graficar de alguna manera estas dos introducciones se toca yo tuyo José Luis también solamente que he tenido que cortarlo muchas veces por el uso internacional lo que les voy a explicar ahora es un poco lo que hacemos desde la agencia de Naciones Unidas en este gran espacio público como es el matadero para nosotros una infraestructura pública de este tipo también es un gran espacio público que nos ayuda a la conversación entre los diferentes colectivos y un poco este tema de Imagina Madrid que es el contexto en el cual nos han invitado ha sido una fascinante experiencia en los cuales tomo un poco el tema del imaginar y el tema de la narración muchos de los proyectos de los que nos han hablado son narraciones y una serie de historias cuando empecé a pensar y a reflexionar después todos los días con reuniones fantásticas con los diferentes grupos empecé a pensar qué cosa era imaginar son definiciones de la RAE que nos dice que imaginar es representar en la mente la imagen de algo o de alguien o sea que tiene que ver con objetos y tiene que ver con personas suponer algo a partir de ciertos indicios y muchos de los grupos por ejemplo nos han hablado de esos indicios que nos pueden dar claves para hacer intervenciones en el espacio público inventar o crear algo nuevo muchas de ellas de alguna manera inventan algo nuevo y generan algo interesante para actuar en el espacio público o concebir algo con la fantasía entonces esta definición de imaginar es una definición bastante abierta que finalmente tiene que ver con lo que existe y lo que se pueda crear pero creo que mucho de lo que nos han mostrado es también de crear ese imaginario colectivo y un poco también tengo a colación la definición de la RAE imagen de un grupo social un país o una época tiene de sí mismo o algunos de sus rasgos esenciales y yo creo que un poco lo que estamos haciendo en este ejercicio de imaginarse es finalmente estamos generando un imaginario colectivo o es un imaginario colectivo que existe yo voy a empezar con esta idea de imaginario colectivo un poco con una fotografía de mi imagen de Madrid esto es mi padre en los años 77 que él viene a estudiar una especialización en medicina y de alguna manera ella tenía una imagen en mente de lo que era Madrid y un poco la conexión con esas historias que en Imagina Madrid de alguna manera han contado y creo que un poco del ejercicio ha sido capturar esas historias entonces hay una historia que se está capturando en los diferentes intervenciones y también un poco les cuento otros imaginarios que tenemos un imaginario de la desigualdad también de un continente donde vengo en este caso esto es en Brasil una imagen bastante conocida creo que la han visto la imagen de la desigualdad en donde comparamos dos realidades diferentes gente con gran riqueza y gente que de alguna manera lucha cada día para poder subsistir pero estas realidades no solamente se dan en el continente se dan en mi país en el Perú que finalmente estos contrastes están fuertes esto fue llamado el muro de la vergüenza donde vemos gente que tiene grandes viviendas con piscinas en un entorno de desierto que finalmente lo ven ahí acostado de gente que finalmente el acceso al agua tiene que pagar muchas veces más que la gente que tiene recursos o dinero esta desigualdad se refleja en este gráfico ONU Habitat lo que hizo fue un estudio de las desigualdades intraurbanas o sea por fin de alguna manera se visibilizaba el tema de cómo estas desigualdades se daban dentro de la ciudad y esto se puede comparar que en promedio en la región existe una desigualdad intraurbana en Latinoamérica de 28 veces 28 veces entre el que gana más y el que gana menos dentro de una misma ciudad se generan diferentes escenarios dentro de la misma ciudad se generan diferentes barrios y esto finalmente no es solamente un problema de Latinoamérica es un problema global vemos cómo la desigualdad ha ido aumentando en las diferentes regiones y esto también es algo que se manifiesta en algunos de los espacios en los cuales se están interviniendo solamente para mostrarte este gráfico Perú en realidad estamos bastante bien con respecto a la región somos los que tenemos menor desigualdad intraurbana pero igual son 15 veces esa diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos y en el caso de Brasil tenemos alrededor de 50 veces de diferencia esto es totalmente inaceptable como recomendaciones que se encontraban en este reporte que se hizo con la CAF un poco lo que nos decía que para luchar contra la desigualdad podíamos actuar en dos campos uno conectividad espacial o sea darle oportunidades de acceso e ingreso a trabajo a servicios a conexiones específicas dentro de la ciudad y el segundo tema es cohesión social estos dos temas cohesión social que básicamente significa y se logra en el espacio público y un poco en todos los proyectos que hemos visto en Imagina Madrid de cómo de alguna manera estamos buscando finalmente esta cohesión entonces yo creo que el espacio público en este punto se vuelve como un punto fundamental para lograr o luchar contra las desigualdades y un poco lo hemos visto en la reflexión de los diferentes grupos les comentaba que un poco dentro de estas narrativas otras historias me enfrento diariamente a esta realidad esta es otra imagen esto es en Nairobi en Kenia donde pueden ver el asentamiento un poco también esta imagen de la desigualdad vemos gente rica viviendo al costado de gente muy pobre en las cuales vemos el asentamiento de Kibera Kibera es el asentamiento precario o tuburio más grande de África con una población de 400.000 habitantes en una ciudad de alrededor de 4 millones de habitantes esto de alguna manera ejemplifica estas grandes desigualdades interurbanas que se dan en ciudades ¿qué hacemos nosotros? solamente para presentarles en Nairobi en esta ciudad llena de desigualdad se encuentra la agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Habitat que básicamente para resumirlo rápidamente es la agencia que tiene que ver con ciudades de ONU Habitat y nos preocupamos por el tema de una vivienda justa para todos hemos estado trabajando en temas de ciudades sostenibles y tenemos principalmente tres focos a nivel global regional y a nivel país tenemos una oficina en Madrid vemos el tema de normativas a nivel global principalmente nos enfocamos en países del sur de economías medias pero vemos qué está pasando con temas de urbanización en todo el mundo hay uno de los procesos de Naciones Unidas que es un poco de los procesos más importantes en la actualidad que finalmente si lo relaciono con el tema de Imagina Madrid es generar este casi imaginario colectivo mundial de los países cómo hacer de que una sociedad sea más justa y este de alguna manera esto se transforma en los objetivos de desarrollo sostenible en los ODS y esto es muy importante esto sigue a los objetivos del milenio que son los objetivos del año los ODS son del año 2015 a 2030 que lo que tenemos es por primera vez un objetivo que está relacionado a ciudades ¿qué quiere decir esto? que los países van a tener que reportar qué tan bien o qué tan mal están haciendo con respecto al desarrollo urbano a convivencia urbana y a cohesión social dentro de ciudades y esto dentro de los ODS que nos dice por ejemplo que tenemos que conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos seguros resilientes y sostenibles esto es el objetivo específico todos los países miembros de Naciones Unidas han firmado para conseguir este objetivo y con una meta específica la meta de espacio público para 2030 proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros inclusivos y accesibles en particular para las mujeres y los niños las personas de edad y las personas con discapacidad esto nos lleva a la inclusión los diferentes colectivos y a los diferentes grupos que pueden acceder a un espacio público también que nos dice el objetivo 17 fortalecer los medios de ejecución revitalizar la alianza mundial para los desarrollos sostenibles ¿qué quiere decir esto? no lo podemos hacer solos necesitamos la alianza de gobiernos nacionales ciudadanos ciudades gobiernos locales y los diferentes colectivos para la construcción de una mejor ciudad les comento otro proceso mundial un poco ya José Luis había mencionado sobre esto que es la nueva agenda urbana la nueva agenda urbana es importante es una conferencia del sistema Naciones Unidas de todos los países se reúnen cada 20 años para definir el futuro las políticas urbanas que van a implementar en sus países esto empezó en el año 1976 cuando el mundo solamente teníamos alrededor del 40% urbano generó es de tal importancia que por ejemplo generó la agencia ONU Habitat que es donde actualmente trabajo el sistema Naciones Unidas se dio cuenta que necesitaba trabajar en ciudades en el Habitat 2 se firma por todos los países lo que es la agenda Habitat donde el mundo teníamos alrededor del 45% urbano en 1996 en Estambul la primera fue en Vancouver y el Habitat 3 define lo que es la nueva agenda urbana donde por primera vez tenemos que hay más personas viviendo en ciudades que en áreas rurales y esto es bastante desigual en general en los países desarrollados estamos hablando entre el 70% o 80% de gente viviendo en ciudades en Latinoamérica una región bien desigual alrededor del 80% de gente viviendo en ciudades pero en países africanos alrededor del 40% de gente viviendo en ciudades entonces va a subir todavía se va a construir gran cantidad de ciudad principalmente en África y en ciertos países de Asia esto para generar esta agenda urbana que finalmente es un acuerdo entre diferentes tipos de colectivos porque participan países participan los diferentes grupos representados participan organizaciones internacionales y participa población individualmente se hace un proceso en los cuales se define el hábitat 3 entre ellos se hacen reuniones temáticas se organizaron más de 20 reuniones en diferentes países y en España por ejemplo se hizo la reunión temática sobre espacio público se realizó en la ciudad de Barcelona y cada una de estas reuniones tenía una declaración lo interesante de esto es que por ejemplo se trata la declaración trató sobre cuatro temas uno de ellos el ágora como espacio público fundamental y un poco el más conocido pero también las relaciones con los temas económicos el mantenimiento del espacio público la movilidad urbana y la vivienda estos puntos como ejes transversales no solamente espacio público sino consideraciones generales sobre el tema de urbanización esto finalmente terminó en lo que se llama la nueva agenda urbana y un poco lo que me pareció interesante cuando extraigo este documento es que el primer párrafo el que está relacionado a espacio público nos dice imaginamos ciudades y hacendamientos humanos otra vez esta idea de imaginar generar este imaginario colectivo de qué podemos hacer en ciudades y eso es un poco lo que nos da la agenda urbana donde se promueve la participación un poco lo que se está haciendo con el proyecto promueve la colaboración cívica en espacios públicos seguros inclusivos accesibles verdes y de calidad que fomentan la cohesión la inclusión la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas necesidades específicas de situaciones de vulnerabilidad entonces de alguna manera esto representa este párrafo todas las aspiraciones que tienen los diferentes países sobre la temática del espacio público con una serie de principios que tienen que ver con la participación el tema de género la inclusión de los diferentes grupos de edades la creación y protección y gestión y disfrute del espacio público el espacio público como espacio fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y con una serie de impulsores de la acción de mejoramiento del espacio público entre ellos estrategias a nivel de ciudad donde las autoridades locales deberían participar en la creación de espacios públicos pero también el vecindario para asegurar igualdad de género celebrar el multiculturalismo y la biodiversidad de estos espacios comunes en general en esta reunión lo que hicimos nosotros como programa global del espacio público fue sacar un poco la discusión al parque generamos una microintervención un espacio público o una infraestructura donde nos permitía finalmente dialogar fue interesante tuvimos casi una sesión paralela en donde teníamos diferentes colectivos ONGs discutiendo sobre la importancia del espacio público presentando propuestas tuvimos cuatro alcaldes debatiendo sobre políticas urbanas urbanas a nivel de ciudad en el parque y esto nos parecía un tema fundamental de comunicación con el usuario común vemos que el programa solamente para para comentarles lo que hacemos un poco de propaganda también trabajamos un poco como decía SOE en gestión del conocimiento cooperación técnica alianzas y asociaciones estratégicas y al final lo que hemos logrado es tener en procesos participativos alrededor de 18 mil ciudadanos participando en algunas herramientas que les voy a mostrar y con alrededor de un millón de usuarios o afectados a través de las intervenciones en espacio público les voy a comentar muy rápidamente lo que hacemos y lo voy a comentar un poco con el caso de Nairobi que es la ciudad donde nos encontramos basado y que de alguna manera se convierte como ese lugar en los cuales nos encontramos trabajando para mejorar el tema de desarrollo urbano un tema fundamental para Naciones Unidas es como las tecnologías de información pueden mejorar al desarrollo sostenible esto es el Data Revolution entonces como podemos tener ese salto tecnológico que nos permite de alguna manera asegurar un desarrollo sostenible y utilizamos sistemas de código abierto este es un sistema de evaluación de espacio público esto ha sido desarrollado por la Universidad de Harvard con UNOCHA o otras agencias de Naciones Unidas y apoyo de USAID y finalmente lo que hacemos es que colectamos información sobre el sistema de espacios públicos de la ciudad tenemos indicadores sobre el tema de accesibilidad cantidad distribución y network de espacio público a nivel de barrio a nivel de ciudad y también trabajamos sobre indicadores de calidad de accesibilidad uso confort equipamiento áreas verdes etcétera es una gran cantidad de información vamos al espacio público tenemos un aplicativo ponemos un punto de referenciación tomamos fotos grabamos unido ambiental y colectamos una serie de indicadores alrededor de 170 preguntas sobre calidad de espacio público esto con la comunidad el gobierno local y el poblador y también con estudiantes universitarios lo que podemos hacer también es combinamos algunos de los indicadores para que se alineen a los ODS a los objetivos de desarrollo sostenible para medir qué tan seguro qué tan inclusivos y qué tan accesibles son sus espacios públicos y esto es importante que quizás para los grupos de Imagina Madrid puede ser importante cómo medir qué está pasando antes de su intervención y después de su intervención y quizás un cierto tiempo después de la intervención entonces esto podría ser algo para probar realmente que las intervenciones tuvieron impactos se tomaron fotografías y estas son imágenes tomadas con la cámara con smartphones no se compró ningún equipo lo único es que sí se perdió un equipo o sea se robó uno así que tuvimos que pagarlo de vuelta y podemos generar gran cantidad de información y planos por ejemplo evaluación de calidad de espacio público a nivel de ciudad o niveles de accesibilidad del espacio público en general podemos generar una gran cantidad de información que se analiza y se ayuda para generar la estrategia de espacio público a nivel de ciudad no olvidarse que el espacio público es importante pero que finalmente también hay esta escala a nivel de ciudad que es importante considerar otro ejemplo ya de herramienta más aplicada yo no sé si hay mucha gente que conoce el Minecraft es un juego ¿pueden levantar la mano los que conocen Minecraft? ok entonces la mitad es un juego es un juego que es como un lego digital que se construye cosas con bloques de un metro por un metro tiene cientos alrededor de 120 millones de usuarios en el mundo fue comprado por Microsoft y finalmente tiene una gran cantidad de usuarios pero principalmente jóvenes y niños y utilizamos este juego como herramienta para ejercicios de participación y eso ¿por qué? porque creemos y un poco ya lo han demostrado los proyectos de Imagina Madrid que la planificación participativa garantiza que los procesos sean mucho más sostenibles en el tiempo una comunidad empoderada finalmente va a ser de que los proyectos se mantengan y que se sostengan en el tiempo tanto económicamente como para que se sigan mejorando y por temas de seguridad etcétera entonces el tema de la planificación participativa es importante puede reducir conflictos posteriores una vez hecha la intervención y garantiza un mejor diseño urbano lo que nos ha pasado muchas veces y esto es un ejemplo en Haití y por eso necesitamos una planificación participativa adecuada es que en un proceso de participación muchas veces los niños los jóvenes y los adultos mayores no tienen mucha voz para poner sus ideas entonces es importante esta plataforma o este juego lo que nos permitía de alguna manera era tener una voz igual y poder visibilizar un poco lo que se están proponiendo los diferentes grupos otro tema fundamental trabajamos principalmente en entornos donde la población joven es la mayoritaria y muchas veces las herramientas que usamos los arquitectos a su mano derecha podemos hacer un plano de arquitectura no se entiende para un poblador común y esto es un tema fundamental cómo podemos transmitir la información o los proyectos que queremos hacer entonces hicimos una alianza con Minecraft y un hábitat a través del programa de Blog by Blog y finalmente yo no sé si ustedes le compran Minecraft a sus hijos o Minecraft Lego un por ciento de la ganancia de uno de los productos va al programa Espacio Público para financiar proyectos de implementación de espacio público en diferentes países en vía de desarrollo simplemente para mostrarles talleres cómo se ve ejercicio de participación en vía El Salvador en Perú finalmente por ejemplo los usuarios definieron que necesitaban otra cancha de fútbol un camino peatonal poner más verde etcétera se han hecho ejercicios de participación con niños esto es en Aldea Digital en México donde tuvimos más de 7 mil niños dando ideas sobre cómo mejorar el espacio público esto ganó el récord Guinness de ejercicio de participación involucrando niños donde se le pedían a los niños cómo mejorar el tema de seguridad zonas de ocio para niños convivencia ciudadana y una evaluación total esto era interesante porque podemos encontrar situaciones muy fuertes uno de los ganadores mostraba por ejemplo en la parte inferior derecha una capilla y era una capilla para velar a los muertos de la violencia en México entonces son temas súper fuertes que uno puede ver representados en los modelos que probablemente no te lo van a contar pero están en el modelo cuando uno lo construye entonces son formas de obtener informaciones y mejorar el diseño de los espacios al final lo que hacemos es una matriz en esta matriz se analizan los modelos y vemos cuáles son las preferencias de los diferentes usuarios y finalmente se da cierta preferencia sobre lo que más propusieron los vecinos termino con esta práctica para no enlargarme mucho más esta es otra experiencia que se hizo en Nairobi esto relacionado quizás y un poco el vínculo con ITAN el placemaking week que ITAN hablará un poco más del placemaking pero se hizo en Nairobi con muy bajos recursos muy poca consideración económica pero finalmente lo que hicimos fue una programación de eventos cerrar una calle de la ciudad y pintarla y tomarla como espacio público esto se hizo básicamente con los colectivos y las diferentes asociaciones por primera vez en la ciudad de Nairobi se pensaba la calle como espacio público esto general lo que hace es cambiar las percepciones de caminar el caminar no algo como de alguien que no tiene dinero sino como un lugar de orgullo también de desplazarse en la ciudad y finalmente intervenir la comunicación con ciertos colectivos que generalmente no tenían comunicación por ejemplo los gobiernos locales y los ciclistas por primera vez en Nairobi se cerró la calle para organizar el Critical Mass que es este movimiento global en una alianza con el municipio se hicieron una serie de intervenciones cine en la calle y finalmente lo que queríamos era tener algún tipo de respuesta o participación de la gente para que nos diga cómo mejorar su espacio público pero también lo que hubo fue una serie de encuestas de usuarios y comerciantes de cómo había mejorado la intervención entonces un poco tema también de la evaluación de los proyectos antes y después de hacer la acción finalmente esto simplemente para visualizar el punto en el caso de Nairobi el 30% de los espacios públicos identificados en el levantamiento de información previo se encontraban en Tugurios ¿qué quiere decir esto? si nosotros armábamos proyectos en parques de bolsillo en microintervenciones urbanas podíamos realmente mejorar la calidad de vida de gente viviendo en esos Tugurios y esto es un poco el gráfico que mencionaba Zoe que a pesar de que vemos de que en dimensión o en área los espacios públicos pueden ser muy pequeños en área pueden alcanzar casi hasta el 20% de espacios públicos de la ciudad o sea el valor de la microintervención dentro de network de espacios públicos termino con esta imagen y yo creo que esto es una imagen de una lideresa en Kenia que finalmente fue la primera nobel primer premio nobel de la paz mujer africana y esto básicamente lo hizo por defender un espacio público hubo un parque muy grande al costado del centro de negocios que el gobierno quería tomar para hacer oficinas y para hacer estacionamientos y finalmente esta mujer lo que hizo fue organizar todo un movimiento una marcha muy fuerte fue encarcelada fue liberada y se mantuvo el espacio verde al costado de la ciudad y yo creo que de alguna manera la frase que ella menciona es como una visión a futuro es como como imaginarse esta ciudad en la cual realmente los niños y sus nietos puedan disfrutar de un espacio público de calidad y accesible para todos muchas gracias bueno a continuación tenemos la intervención de Ethan Ken de Pride for Public Spaces so stand up disculpame por no hablando en español si no puede entender inglés por favor eso si hay algo más en el lado muchísimas gracias por la traducion la traducion so let's see so thank you very much for inviting me here for the amazing team behind Madrid this is really exciting for us to get to learn from each of you from this amazing program that is really leading globally and also from all the teams locally and to get to see the communities and their very important context each of these sites are really powerful opportunities to transform the city so we've come at many of the same conclusions as you and Habitat about what's needed to change urbanization but from a very different angle oh okay gracias so we've come at these conclusions from the orientation of the place and the people that use places and we've been working for over over 40 years to learn from and with communities about how to transform their public spaces and we've developed what we call placemaking as the process the ongoing process of how do we best work together to shape our public realm but we also see it as a means to really turn upside down the shaping of cities to reinvent how we all work together across disciplines across between communities and government amongst departments within government and we see this learning path that we're all on together as really a powerful means to figure out how we can implement the new urban agenda how we can develop the new governance models financing models participation models and design and development models to scale up so many of these solutions that you're all part of may seem small but to us they're a seed to figure out something much bigger and they're part of a collective action a collective movement globally of learning and transformation that isn't just improving public spaces and improving people's lives in these small places but it's creating new systems for us all to build the capacity to transform our public spaces so we don't realize the extent to which we are shaped by our public spaces and to the extent to which we shape them in many ways we shape them through our inaction we've all forgotten how to participate in our public spaces especially in America Americans don't know how to be in public spaces like the Spanish and we are the biggest thing we can offer as Americans is to tell people not to make the many mistakes we've made in shaping public spaces and it's often because of a very expert-driven approach to planning that we all each expert knows best each discipline knows best and we've made many mistakes through that process so we need to turn that process upside down and not just because communities know well but because that's the only way to build the capacity for change so Jane Jacobs is sort of the saint the patron saint of placemaking said that you know that cities need to be created for everybody to be for everybody we need to draw on them we need to draw much more creativity and we need the tools and processes to draw up that creativity and that's what this this Madrid is helping to uncover William White who is the other mentor of Project for Public Spaces said it's difficult to design a space that will not attract people what's remarkable is how often this has been accomplished unfortunately many of these places that are being transformed are no longer working as places their public spaces they still have purpose and meaning to their public spaces to their communities but they can have much more and unfortunately many of the newest design spaces we're seeing around the world are not attracting people we're not doing it right so what are the reasons we're not doing it right people are still planning for just projects just building a park just the amount of open space on the tour yesterday we saw many new developments with a lot of public space but it didn't have much purpose it wasn't owned by the communities there wasn't much for them to do in these spaces there weren't and there clearly wasn't any process or governance opportunities for them to take ownership over and take responsibility for those spaces one of the biggest obstacles to better public spaces everywhere is how we plan for cars and traffic I see you're doing many great things to challenge this but we think a focus on place and place making really needs to turn upside down transportation planning planning for cars and traffic you just get more cars and traffic if you start planning for destinations that are formed by people we start to create a system we re-envision our city to be defined around places that are compatible with biking walking and transit but the other big limiting factor is actually the disciplines and we think we need a lot more architecture and a lot more design in cities we need to draw on their creativity a lot more but we've gone through an era of leading with design as a singular solution and leading with the architect as a singular solution that we think has limited the potential of the city of public spaces and of the role of the architects and designers so I actually did get to come to Madrid once but not for work I came here on my honeymoon almost 15 years ago started and ended in Madrid and did a loop around northwest Spain because the best urbanism the best public spaces are in Spain and I was able to convince my wife to join me on this tour and she gave me only 20 minutes to go see the Guggenheim Bilbao which I thought was beautiful as a building it's a piece of architecture it's a piece of sculpture but as we got closer to the building the life of the city died off and I learned later that Frank Gehry said I do not do context so not only was this promoting an idea of architecture that's not contextual but architecture doesn't support and add to its context and I talked to people in Bilbao that said that the building was somewhat of a distraction from what they actually love about the city it felt like a little bit of an insult even though it was getting attention for the city even though the Guggenheim Bilbao got some good attention for the city maybe it was a distraction from the real identity values and humanity of the city indeed it was hard to find the entrance to the building it was stepping on the same steps each time it made me feel smaller and smaller where great public spaces make you feel larger more connected to each other and your place and when I went around to the waterfront side where I thought it would be busy I took a picture of these men next to these blank walls to illustrate a quote by William White that says that the blank walls proclaim the power of the institution the inconsequence of the individual for whom they are clearly meant to put down if not intimidate and moments after I took this picture these two men mugged the tourist couple that had come up the stairs of their camera right in this spot and I'm from New York City and I'd never seen a mugging before and I told police and they said people get mugged here all the time so this is a space that's designed to support that pattern and with less expense could have been a safe one of the more vibrant safe friendly places in Spain but as you go away from the building you see human comfort human connection and you see affection again people smiling people making eye contact not just consuming the experience of the design as an object but co-creating their place co-creating everyone's experience and indeed Pope Francis now has also become a great placemaker in his encyclical saying beauty is not enough we need beauty we need lots of beauty but beauty alone you don't fall in love with somebody just because they're beautiful you fall in love with somebody because you like to connect with them because they're open to you and you and you and you find them welcoming same with a place same with a city those are the things that lead to attachment to a lovability affection for your place and for the people in your community is what actually leads to to long-term entrepreneurship to innovation studies are showing that's what actually leads to sustained local economic development the lovability of the place not just the livability not just the beauty so as Pope Francis said it's the mutual adaption to place the encounter the mutual assistance that's what place is about and that's the biggest benefit of placemaking is connecting people to each other informally and formally to support each other so we think when you focus on place as the goal not just space but the purpose and meaning of place the shared value of space that you do everything differently it changes the way we start to work together it focuses on something grounded on real change on getting something to actually happen it's not planning it's doing but it's also on our shared goals our overlapping values we do a lot of placemaking in communities of great difference with refugee communities and migrants and host communities and how the focus on place is a comfortable discussion of how everyone shares similar goals for public spaces and similar opportunities and similar visions and often those ideas even if they're different can layer on top of each other and be very practical and the shift from being scared of each other and focusing on difference to realizing we are all needed to make our places work is a powerful shift so we see a paradigm shift in how cities are being created from project driven to place led and what this program can help offer is to lead a conversation to move from just improving public spaces like we're seeing in the periphery to providing them to building the capacity of communities to be partners in their delivery to government and architects as facilitators of communities in delivering their own public spaces and improving their own public spaces so much of planning is still project driven just build the amount of public spaces better than that is discipline led hire the best architects experts but better than that is what we call place sensitive where you start to really listen to communities work across disciplines be concerned about culture context history environment but that's not enough that's still asking the community and the experts coming up with a solution and imposing it back on the community that's we need a lot more of that but the goal we think has to be to move to place led where everyone's working towards creating a shared value in the place and everyone's working towards building the capacity of the community not just delivering projects to the community with the community not to so we're seeing this focus on place happen on every scale whether it's a street corner a central square citywide and globally we're seeing this focus on place as a way to bring together many different causes and interests we all come at these issues on every scale from one thing we care about sustainability or history or the economy or equity but we see places as a way again to bring together people of different issues to realize that we need each other to address them more fundamentally and the collaboration is the more fun creative way to actually do this and that's what we're starting to see in some of these projects but we're up against a lot all this placemaking makes sense it's intuitive it's common sense it's the way all the best public spaces in Spain were originally created but we've moved away from those models and indeed we've been told that the future of cities is not necessarily about places and people if you google the future of cities the first images that come up look like this and these images are not about cities defined for and by people they're about defined around objects around free-flowing movement around the sort of globalized idea of the city that negates the local identity local economy local culture and you can't help create new identity and culture you can't create new upward mobility and social integration through environments like this this is perceived sometimes as environmental but this is extremely unsustainable culturally socially and ultimately it's not going to be able to we're not addressing our bigger environmental processes just through green building and greening of cities that's a false dream and so especially in Asia you look out the window and you see this being built this is in Jakarta and they're trying to build this unfortunately in many cases and we need to turn this upside down so we've worked with you and Habitat now since 2011 since this global public spaces declaration and we jointly created a program called the future of places with a Swedish foundation to counter this to say to move from a future defined around objects to a future defined around places and we engaged people from 100 different countries at a range of conferences to develop principles of how public spaces can be defined as places and to get these principles into the new urban agenda we came up with 10 key messages that are all quite literally included in the new urban agenda and more importantly public space has become a central focus of the new urban agenda of global development language and globally as a cause people are now really talking about this it wasn't in the news it wasn't it wasn't a focus and one of our board members who used to be at UN Habitat retired she said we're creating a global movement to shape spaces into places it's a new environmental movement environmentalism was about how do you just impact less placemaking is about how do we all create a world that thrives and achieves sustainability more fundamentally in that process but one of the key ideas that came out of that forum was as you said is that cities are not just built forms they are also social forms we must design from social life not just for it so that's and that's something there's not a lot of training in how to do and there's not many tools to do that and that's going to be a challenge for all these projects is to start really drawing out these groups and I actually I'm confident that some of these interventions are some of the most creative interventions I've seen and I think are going to inspire people around the world I'm really excited to tell the stories of each of them but how they succeed will be the extent to which they draw out people in that community and build capacity in that community to shape these places to take ownership over these ideas and take them further to make implementable changes in the public realm and then most importantly to build the capacity for governance and management of these spaces going forward so we need to find the social structures the people that are there draw them out empower them challenge them to be part of the ownership process of the space it can't just be the intervention alone is powerful and creative but it only succeeds to the extent that the local community takes it over and it feels like it comes out of their social forms Jane Jacobs also agreed with this she said that to approach the city as if it were an architectural problem is to make the mistake of substituting art for life again it's not it's not really criticizing architecture we need ultimately need a lot more design and skills from architecture but leading with it as an architectural problem is what's problematic and limiting architecture I think so what makes a good place how do we frame the conversation around a good place I'm just going to go through a couple tools that we use that we recommend you can download these from our website and use them in your communities to structure this conversation so we ask we developed this diagram 20 years ago to have a more holistic conversation around place to help people listen to each other about the qualitative and quantitative assessments of what makes a good place so we look at uses and activities are there things to do there do you feel justified spending time in that place stopping or do you feel like you're loitering do you have is it of purposes comfortable and is it comfortable is it comfortable for children and elderly when places are comfortable people relax they connect differently they become more open and that makes it safer and comfort it's not just thought of as a luxury it's a fundamental human need to be able to participate openly and contribute in your society we need comfortable chairs are the most fundamental thing there's not much seating in Madrid that's very comfortable it's often very rigid and fixed the simplest thing the city could do is just flood itself with really cheap movable seating and then experiment with where that should be connections and access is it connected accessible linked can you walk across is it safe to cross and then social sociability are there people in groups women children and elderly if people are connecting then you know you've succeeded that has to be the goal that's the way to measure the success of this project is are there people regularly in these spaces connecting with each other so what is placemaking placemaking is about building connections between people and places and more importantly between people themselves there was an MIT study recently that showed that the biggest benefit of placemaking isn't the improved place but it's the improved social capital and the improved capacity for communities to work together in their space so placemaking is a collaborative process by which we can shape our public realm in order to maximize shared value and it's an ongoing there's no right way to do this we're learning a lot but through projects like this we're going to learn a lot more so the next tool we use is called the power of 10 and it's a framework for engaging communities but also for scaling up the impact of placemaking so we think that cities that have most transformed themselves have transformed themselves around their public destinations and most effectively done it and resourcefully and often with not too much investment and the stories of these investments these transformations are at all scales so we think a great destination has at least 10 places in it and in these destinations each place has at least 10 reasons to be in it 10 uses other things matter but this is sort of a fundamental an easy way for people to assess a place and to contribute to it because we actually don't find we don't think communities are all that good at design necessarily we think they're good at we think architects are good at that we think communities are good at saying what they do in a place and what they'd like to do in a place they're the expert in where they feel comfortable and what they want to be able to do in their spaces so we also think that communities that all great public spaces can be tracked back to people in their communities to people that are passionate creative out of the box and all the stories of New York's turnarounds are tracked back to a few groups of people and people like yourselves that want to do things differently that see the potential for a place but also and practice a facilitative leadership they bring other people on board to their vision they make it feel like their vision is everybody's vision and so each of these stories the stories that are told around most of these spaces we think are actually having a negative effect whether it's the High Line or the Brooklyn Bridge Park or Bryant Park or Central Park we think people are learning the wrong things they're copying the design or the form of these projects there's good things about the design or not what we think most needs to be learned from the best projects these or others around the world is really look at the process and look at the and then look at the governance and management systems that came out of those processes because that's the management of these spaces are really what deserve most of the credit for the success and those entities actually it's usually the same people that led a process sometimes decades before with the transformations of Union Square and Bryant Park and so forth but each of these spaces work at the place level at this human scale the cities fail and succeed at the human scale a scale smaller than this room the scale at which you make eye contact with people and it's the things to do if we all have excuses to be in this space together we all are more likely to connect if there's things for kids to do and older people to do they're going to have both have a lot better time in that space so it's the layering of purposes the informal uses the formal uses the activities unique to that place the activities and amenities that are not unique you know it doesn't matter if the whole city has the same type of benches it's not necessarily that important but it's also nice to have some elements that are unique to that community and that place so we do these exercises this evaluation with communities at all scale at a destination level a place neighborhood level or city wide I'm going to Melbourne in a week and we've done a lot of work there where they've been rated the most livable city for seven years in a row but they realized it's not that lovable the place attachment level isn't that high and we think that cities especially lower income cities can achieve livability for more through focus on on lovability and the more informality first livability a lot of it has been correlating with high cost of living and is an excuse to spend more money than is necessary on urban design sometimes and development in a sense so we think if you lead with the uses the informality the activities the lighter quicker cheaper approaches to transformation spaces that you can inform what more expensive improvements need to be made but also build further capacity for understanding what's actually needed we've done these processes in favelas in all kinds of contexts but a couple points about the process we think the placemaking process and this is what you're embarking on now in these projects needs to really open up and you have a cool idea that's each of these ideas are great catalytic inspiring ideas again some of the best I've ever heard but now is a chance to engage the community most broadly to map the assets in these spaces find the people the leaders and identify the place vision holistically beyond just the intervention you're doing and then use the interventions of each of these projects to engage people further and to get momentum for further implementation so you can do these exercises the power of 10 with maps with people putting ideas right on a map a few key principles to placemaking the community is the expert once you then focus in on key areas we use this place game where you have people go out to a space evaluate it and then come up with short term ideas long term ideas to improve it we have them ask interview people in the place identify the other partners around that place that can help implement this as well and out of these games you get an action plan that's doable within a few weeks sometimes and you get a team that becomes sort of an action team to make it happen so it's important to be right out in the space and focus on the uses and these ideas are then translatable to more of a design team you don't have to it's not necessarily about a charrette or design sometimes it is but it doesn't have to be perfect so last case you're creating a place not a design you can't do it alone it's all about partnerships about different this program is going to bring together many different groups within each community many different institutions I love Dominico from CivicWise was talking about we don't need institutions we need institutions and I think this process can bring together all the institutions in a community and have them all turn themselves inside out to be place managers programmers of their public spaces so everybody's job is to become a placemaker the libraries especially the elderly centers you know the markets and so forth so lighter quicker cheaper has to be the mantra to experiment do things make stuff happen the process isn't just doing process then design and hope it gets used it's an iterative process placemaking is designing engaging experimenting on an iterative basis we did this in Mexico City where the next placemaking Latino America is going to occur where a bunch of us all met a lot of engagement on this site and with the community the goal was to build a friends group that would take ownership over the space we started with testing which activities the community wanted what they what they would take ownership over who showed up for which you know we had all kinds of engagement as part of the events that were taking place to find out what was working what wasn't and there was a lot of events at first but events alone don't sustain a place it has to be to find reasons reasons for people to regularly be in those spaces and so this was a temporary library to test where a library could be and then you know to create a pattern of people coming to the space to use a library this is sort of the power of 10 for the spaces where the layering of different uses of different games and activities to see what matched with other uses and then we designed a slightly more permanent library but it's still a very simple one an experimental one that could be closed that would be a social anchor point a lot of public places need an anchor point for social activity and connection and this was called The Place for Friends to Meet and we know we succeeded because it got featured in Arc Daily so it's one of our great stories but the conversation in Mexico City around public spaces is working on all scales and so our approach to change just the last couple slides is to always focus on it's similar to what Madrid is doing you're focusing on getting implementable projects in places and we're trying to connect people doing this around the world organizations governments you know NGOs doing placemaking on the ground but while you connect them all in learning networks so you're all a learning network to try to figure this out hopefully you'll make lots of mistakes and you'll learn from them hopefully some of these projects will fail terribly and you'll say wow we could this is you make it a learning experience it's a culture of learning and that's how you're going to get that's how we're all going to get better at this but it's building capacity and networks of people in around each place citywide and then globally we're all part of this learning network and then lastly we're trying to figure out systemic change we're trying to figure out how not just to beautify these spaces and say okay we improved a few spaces that's not going to be the biggest impact of this project it's going to be how you create a model that can be replicated and expanded around the city with government support but sometimes a lot of times hopefully without how communities can start to do this on their own as they are in a lot of places in the city but it's networking that and then what's most exciting to us is how this model is going to inform efforts globally so I'll look forward to talking more about that with all of you and staying in touch through this process so so thank you so thank you well and finally we'll have the intervention of Paul Amora of Art Daily that will connect all this with how to connect with citizens how to try to connect bridges with citizens in this type of process well primero que nada dar gracias a intermediary por la invitación a Matadero por ser parte también de esto y a todos los artistas que hemos estado viendo trabajar en los últimos días han sido dos jornadas súper intensas pero sumamente enriquecedoras también o sea yo ahora me voy con todo el power placemaking a tope bueno yo les voy a contar un poco les traigo un poco de Santiago de Chile la verdad me han hecho mucho sentido muchas de las cosas que hemos estado viendo acá en los últimos días y quería desde mi expertise como comunicadora del mundo de la arquitectura enfocarme justamente en eso de qué de qué modo la comunicación puede llevar a la misma ciudadanía a detener proyectos o también la comunicación puede ayudar a que ciertos proyectos que son que nacen desde la base de los vecinos puedan ejecutarse y cuando hablo de comunicación no hablo solamente de comunicación formal de esta comunicación que hacemos en Art Daily o que se puede hacer a través de libros y revistas especializadas sino también la comunicación entre los diferentes actores y por eso la presentación se llama diálogos impostergables un poco tomando también el tema que tratamos durante la Bienal de Chile el año pasado cómo podemos dialogar entre los diferentes actores las diferentes fuerzas que le dan forma a las ciudades para que podamos llegar a ciertos consensos y finalmente todos estemos de acuerdo con las decisiones que se toman en nuestro entorno construido este es el barrio San Borja nosotros estudiamos con Nico y varias gente de Art Daily en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile que se puede ver allá abajo y este es un sector bastante conflictivo y con una comunidad de vecinos muy muy activa les voy a presentar dos proyectos en este mismo sector uno es en la parte circular que es el Parque San Borja y luego al otro lado se ven las pasarelas de la Remodelación San Borja la Remodelación San Borja es un proyecto que se construyó en los años 70 de unidad habitacional en altura y genera justamente estos espacios que son pasarelas que conectan las diferentes torres entre sí y atrás pueden ver el Parque San Borja que actualmente es un parque bastante activo muy bonito con buena vegetación uno podría decir no pasa nada malo con ese parque sin embargo hace un par de años atrás todo lo que les voy a contar tiene su historial y lo pueden revisar en profundidad en Art Daily porque son dos proyectos que les hemos seguido su pista porque han sido de larga data de dos, tres años en el año 2014 me parece se abre esta convocatoria a un concurso público porque este artista escultor Mario de Razabal decide donar una serie de esculturas al municipio de manera gratuita y para eso la alcaldesa en ese minuto Carolina Toá decide llamar a un concurso público para construir un museo que pusiera en valor justamente la obra de Mario de Razabal nosotros por supuesto fuimos los primeros en publicar los resultados de este concurso y cuando publicamos el primer lugar que es el ganador que tenía imágenes más o menos de este tipo que parece un proyecto normal de arquitectura yo no me había dado cuenta lo oscuro de este render hasta que empecé a ver el malestar que provocó en la ciudadanía todo este imaginario que estaba contenido detrás de este proyecto empezaron a aparecer cosas así en redes sociales como esto es lo que tenemos hoy funciona esto es lo que nos quieren poner yo cuando vi la primera vez estas comparaciones que si pueden ver acá está la del render anterior yo dije qué canallas estos vecinos que han pasado por Photoshop los renders para ponerlos oscuros y que parezca una ciudad gótica así como poco deseable y después me di cuenta que los renders efectivamente eran así los que entregó para el concurso el arquitecto y ahí me di cuenta como estamos entregando contenido visual desde los arquitectos para los arquitectos y al final esto es un proyecto de carácter público que tenía que hacerle sonido hacerle ruido a los vecinos pasaban cosas divertidas como si pueden ver acá la definición de cada uno de los renders los vecinos le sacaron una foto al momento actual en este caso claro son un poco exagerados pero cosas como esta toma es de la caseta de los guardias como podrán darse cuenta disfrutamos de un maravilloso verdor y casi salvaje bosque lo que lo hace único y especial con caminos de tierra donde los animales y las personas se acercan y se aman sin temor en el después como se puede apreciar se pierde gran parte de los árboles y es reemplazado por barrotes de fierro cemento y maderas muertas sobre frío pavimento el cual si nos remontamos a la época de invierno será un témpano de hielo el que claramente perjudica la vida de los ancianos niños y mascotas del sector ¿cuál prefieres? a mí me pareció la verdad es que una estrategia mediática y de comunicaciones pero total esto se lo querría cualquier director de marketing y efectivamente empezaron a generar efecto todas estas imágenes cosas como esta que efectivamente había una comunidad activa un colectivo que se apoderaba del parque que sabía ocuparlo que llegaban los ciclistas que llegaban los chicos para andar en skate tenía una cancha de fútbol o sea mucho programa y el después para ellos era esta especie como de cementerio donde hay un niño solo jugando que se le perdió la madre y esa fue la primera podríamos decir campaña comunicacional que hicieron los vecinos y luego ya empezaron a ponerse un poco más denso a sacar esta especie de memes que hoy en día también es maravilloso como el internet nos da la posibilidad de apelar uno a uno a instituciones como el municipio en este caso y poder hacer una denuncia hasta la denuncia física de salir a las calles y marchar pero también en internet y el mundo digital nos presta este soporte para canalizar nuestra ida este decía la bodega de Mario aterriza en San Borja y es como un helicóptero con un container donde supuestamente venían las esculturas de Mario de Arrasable que se decía que este tipo ya no sabía qué hacer con las esculturas y básicamente las estaba acumulando ahí en el parque Mario de Arrasable el escultor que se dice humano asesino de parques cómplice de Carolina Toa que era la alcaldesa y Mario de Arrasable es un tipo súper respetable o sea de verdad que es un gran artista pero lamentablemente con todo este impacto mediático su figura se vio bastante dañada y ya empezar a victimizarnos a los perros callejeros a los árboles auxilio Carolina Toa nos dejará sin hogar cambiará nuestro parque por un museo y el otro dice nosotros somos los primeros cadáveres del museo humano no nos maten los árboles entonces me parecía interesante presentarles ese primer ejemplo de de qué manera el municipio se hace cargo a nosotros nos parece y siempre hemos defendido desde Art Daily la posibilidad de generar competencias de carácter público que las obras públicas se hagan a través de un llamado abierto en este caso claro el concurso parecía cumplir con toda esa el checklist de un concurso correcto incluso el diseño de las bases había sido levantado a través de consultas ciudadanas pero nunca nadie les dijo a los vecinos para qué era la consulta entonces de pronto los vecinos se ven con esta noticia en Art Daily de que les van a cambiar su parque que funciona por algo que no les parece bien y claro se cuestionan se cuestionan y empiezan a decir yo no necesito esto hasta el momento esto ya estamos hablando de tres años de negociaciones hubo rediseños del parque hubo recién ahí empezaron a haber asambleas para que los vecinos pudieran dar a conocer su impresión y hasta el día de hoy todavía no se sabe nada del parque y por supuesto que el escultor Mario de Razaval no quiere saber ni siquiera aparecer ahí o sea quedó como el villano total y lamentablemente no era la culpa de él o sea acá hubo una muy mala comunicación de parte de lo que sería en ese caso el ayuntamiento de Santiago hacia los vecinos de poder bajar esto la alcaldesa lamentablemente pensaba que lo estaba haciendo de oro como vecinos les regalo este parque y claro es como que llega alguien y me regala un refrigerador y yo ¿quién te pidió esto? entonces ahí hay un primer una primera alerta que me gustaría adelantar que de pronto no porque tú hagas un concurso público y no porque quieras mejorar el espacio público estás haciendo algo bien sino estás intermediado por los vecinos que te dicen efectivamente qué es lo que quieren y cuáles son sus deseos entonces el segundo caso es justo al otro lado que son estas pasarelas que conectan las torres que son unas pasarelas que son un resabio del movimiento moderno en Chile que buscaba justamente esta separación entre la vía peatonal y la vía en automóvil y poder generar estas plazas de encuentro entre los vecinos en un segundo nivel un poco más protegido lamentablemente en época de dictadura se cerraron y por supuesto quedaron abandonados durante mucho tiempo siendo que yo estudié siempre ahí nunca me percaté de la existencia de las pasarelas era una cosa que estaba ahí que a veces estaba verde y a veces estaba café pero nada más afortunadamente generaciones más jóvenes parece que están más frescas y con los ojos más abiertos porque en un taller de la misma facultad de nosotros se les enviaba a los chicos vayan a descubrir ciertas anomalías en la ciudad o ciertas necesidades urbanas que nosotros como arquitectos pudiéramos responder y apareció entonces ahí nuevamente se destacó las pasarelas y esta es un poco la dinámica que se ve en ese minuto hay gente ahí arriba porque eran justamente los muchachos del curso paseando por las pasarelas conociéndolas pero como se veía así una cosa muy residual muy taponeada pero que sin embargo tenía un gran potencial ustedes pueden ver esa imagen desde arriba con toda esa vegetación que esto lo hablábamos en una de estas revisiones de proyectos cuando uno no hace nada parece que la naturaleza sola despierta y empieza a hacer ciertos llamados visuales esto es debe ser en pleno verano pero ya cuando empieza la primavera y con los cambios de temperatura esto es un vergel ahí se puede ver en otra época del año el verde que genera de manera natural estas son fotos que sacaron los chicos cuando estaban paseando recabando información para su proyecto en la universidad y una chica dijo yo quiero hacerme cargo de este proyecto y voy a proponer ciertas cosas todo esto por supuesto de un nivel muy académico y aquí también los profesores eran muy responsables y cuidadosos en decirnos si van a hablar con los vecinos nunca les digan como si te vamos a cambiar la vida porque somos estudiantes no teníamos presupuesto como hubiéramos querido una imagina Santiago en ese entonces pero claro entonces la idea era recabar información pero también siendo muy cuidadosos con la población y esta era un poco como la imagen objetivo que buscaba a los chicos pero para eso por supuesto había que hacer un trabajo mayor y que no era solamente vinculado con el diseño sino con cómo recuperaban ese espacio que estaba completamente enostado y parecía un basural y los chicos de manera muy autónoma y proactiva tomaron escobas tomaron palas y se fueron un día a sacar la basura para sorpresa de ellos al momento que se ponen a hacer eso a generar esa única acción los vecinos empiezan a bajar y empiezan a ayudar como que están haciendo no estamos limpiando ah sí me parece porque está tan sucio esto entonces les faltaba que alguien hiciera un algo para que ellos también se interesaran y bajaran con palas y escobas a ayudarles esa es toda la basura que se recopiló en una primera jornada de limpieza que luego empezaron también los chicos a informarlas a través de eventos en Facebook para que la gente se reuniese y ya luego la segunda fase tenía que ver con estas jardineras naturales que se habían generado además los chicos postularon un fondo concursal de la universidad ganaron un monto muy agotado que servía para comprar esos quitasoles que ven ahí instalándose instalaron también bancos para sentarse y pudieron comprar las primeras plantas para poder plantar ciertas especies en esta parte de jardineras que les mostraba y si al principio fueron jornadas de limpieza donde se invitaron a los vecinos y los vecinos participaban las segundas jornadas fueron jornadas de plantación y justamente se invitaba a los vecinos a que bajaran con una plantita y entre todos pudiesen empezar a formalizar un poco más este jardín salvaje que veíamos antes y con la llegada de la gente empieza por supuesto a llegar el programa cultural tenemos que entender que eran estudiantes tenían unas comunidades de jóvenes que los apoyaba muchas bandas siempre cuando uno está en la universidad hay gente amigos que tienen bandas musicales entonces a los chicos se les ocurrió una estrategia muy buena que era generemos tocatas gratuitas y la entrada es una planta entonces la gente de los vecinos si quieren venir a escuchar música tienen que traer una plantita y ellos plantarla y ahí se pueden quedar y disfrutar de la música y eso tuvo un impacto brutal o sea las pasarelas que antes estaban cerradas y completamente desocupadas empezaron a llenarse de esa manera la gente empezó a llegar de todas partes se generaron también esos diseños con madera para que la gente pudiera ocupar el interior de las jardineras que pudieran habitarse y esto es una de las cosas que a mí más me gusta porque la gente decía oye pero esto es para gente joven para puros hipsters que van a venir a escuchar música de sus amigos y resulta que llegaba pasaba esto llegaban los mismos ancianos que vivían en los edificios de arriba miraban que estaba pasando muchos bajaban se hacían amigos de los chicos al ser pasarelas también los accesos eran rampas entonces de manera natural tenía una accesibilidad universal el diseño que había sido desarrollado hace 30 o más 40 años atrás lo que permite también este encuentro que subieran las madres con los coches gente con discapacidad de movilidad y ya esto era una fiesta que se generaba todos los días jueves donde la gente sabía que tenía que ir a llevar una planta para poder disfrutar de la música los músicos eran todos también una cosa voluntaria o sea lo hacían de manera gratuita como parte de la reformación de un lugar de un placemaking y estas son cosas divertidas luego empezaban a haber dinámicas entre lo que pasaba allá abajo y los vecinos me acuerdo una vez que estábamos haciendo un picnic se hacían jornadas de picnic también la gente iba a llevar lo que quería y había unos chicos comiendo sandía y se la comían hasta que se les acabó pleno verano cuando la sandía es como una cosa apreciada y de pronto había un vecino que los estaba mirando todo el tiempo y baja el vecino con una sandía que tenía en su casa es que vi que se les acabó la sandía y lo estaban pasando tan bien compartamos una sandía y eso para mí fue genial acá igual los músicos empezaban a saludar a la gente que veían en los balcones le decían pero ven para acá nos estás viendo desde lejos había una dinámica bien interesante un diálogo muy interesante entre los vecinos y también un poco esta nueva población porque no todos esos jóvenes vivían no eran todos vecinos de ahí muchos sí otros eran estudiantes de la universidad pero empieza a generarse como un deseo en torno a un lugar que antes parecía completamente escondido y bueno la participación de los niños que siempre fue muy fundamental había un espíritu abierto de querer enseñarles el tema de la música poder enseñarles también a plantar las plantas a cuidarlas y de esa manera también empieza a generarse un compromiso desde pequeños con los vecinos que habitan ese lugar y eso es un poco lo que pasaba en las noches una cosa completamente vital que uno no lo podía creer y se llenaba de emoción cuando uno conoció ese espacio completamente muerto y pasó una cosa interesante que en el proceso que estaban recuperando este espacio aparece de manera media escondida un proyecto que se quería desarrollar justo ahí arriba que es justo en la parte donde está la jardinera se quería implementar un gimnasio un gimnasio de dos pisos que además iba a ser de uso privado que iba a ser solamente para la universidad católica que es la que está al frente se habían comprado ese espacio que además de uso público o sea había ahí una cosa bien turbia de por medio y querían hacer este proyecto que es una caja entonces los chicos que habían aprendido del dinamismo y la actitud de los vecinos cuando generaron todos estos memes en contra del parque dijeron vamos a hacer algo similar y convocaron a través de los medios digitales al primer concurso de bullying gráfico contra el proyecto del gimnasio UC en las Torres San Borja y lo que hicieron fue distribuir de manera gratuita y descargable una imagen 3D como los chicos habían conseguido los planos diseñaron la imagen en 3D y pusieron a disposición el 3D completo y empezaron a hacer cosas así como la selección chilena perdiendo su gol una caja de zapatos por supuesto lo más lógico Bob Esponja disfrutando de su hamburguesa y ellos dijeron esto está potente realmente había un apoyo singular hacia este tema las señoras las vecinas decían ¿qué va a pasar con las flores? ¿qué va a pasar con las plantas que hemos cuidado todos estos días? ¿va a llegar esta caja de zapatos y nos la va a arruinar? o sea las mismas mujeres que no partieron siendo parte del proyecto ya lo sentían propio y estaban dispuestas también a pelear a favor de que el espacio quedara vacío como lo habían dejado ellas y ante eso entonces también los chicos dicen no podemos ser solamente crítica negativa no queremos esto sino que también dijeron cómo podemos hacer una crítica constructiva y proponer una otra serie de posibilidades para ese espacio y convocaron un primer concurso de ideas este era un concurso estudiantil en el que colgaron de la página que ellos tienen en Facebook todas las propuestas llegaron alrededor de 100 propuestas o sea éxito total e hicieron una votación abierta primero por Facebook era más fácil ponerle like a las fotos que te gustaban y luego de las 5 finalistas las expusieron justamente en la zona de las torres se las explicaron a los vecinos cada equipo fue y le explicó a cada uno de los vecinos cuál era su propuesta y luego se pusieron en las conserjerías de cada uno en los accesos de cada uno a las torres se pusieron estas urnas y además también todos los proyectos en resumen para que cada vecino pudiese votar y se generó un acto súper republicano democrático hermoso los vecinos se sentían parte también de esa toma de decisión lo que no había hecho el concurso que les mostraba inicialmente y bueno por supuesto Plataforma Arquitectura no se queda bajo del bote y siempre estamos promoviendo este tipo de iniciativas y publicamos efectivamente este primer lugar siendo que era un primer lugar de un concurso súper informal de que unos estudiantes se juntaron y lo armaron y además que el jurado no era un jurado de expertos eran los propios vecinos lo publicamos y les fue bastante bien y actualmente y actualmente lo que está pasando esto ya es un proceso que lleva alrededor de tres años los chicos dejaron de hacer las tocatas y mucha gente les preguntaba pero qué pasa con la música los eventos y ellos dijeron es que no queremos convertirnos en una productora de eventos nosotros lo que queríamos con esto era visibilizar este espacio y generarlo como un lugar como les decía anteriormente del deseo la gente ahora dice ¿y por qué ya no hay tocatas? bueno los chicos tienen miles de cosas que hacer entonces lo que están proponiendo ahora es obviamente buscar ahora apoyo de la institución que ahora es cuando la institución debería ponerse y ver de qué manera hacen un sistema más formal de una convocatoria abierta a arquitectos incluso están pensando un concurso internacional para que puedan salir reales respuestas arquitectónicas y que se puedan implementar aquí de una manera más formal para que esto pueda preservarse bueno quería un poco llenarlos de ideas con estas dos cosas que están pasando porque creo que estos temas estos chicos no tenían idea lo que era el placemaking yo creo ni tampoco habían visto tu manual de temas que estás viendo la ONU Habitat entonces me parece interesante también cómo surge ese deseo desde el interior desde una cosa visceral y de qué manera también entonces ahora entramos nuevamente en diálogo para que estas cosas puedan consolidarse gracias bueno fantástico gracias a los tres invitados especialmente a Polamora porque ha hecho su presentación en 18 minutos 53 segundos y bueno ahora nos toca aterrizar todo eso que hemos aprendido sobre lo que ha contado José de indicadores urbanos espacio público agenda urbana etcétera Ethan hablándonos sobre qué es placemaking y Pola nos ha enseñado un poco cómo hacer bullying a los arquitectos que quieren hacer cajas en las ciudades algo que es muy útil entonces nos toca aterrizar todo eso a la escala de bueno de Imagina Madrid bajo ese punto de vista a mí me gustaría hacer una reflexión y es decir cómo se construye habitualmente el espacio público de nuestras ciudades cuáles son los procesos porque Imagina Madrid lo que hace no es mostrarnos un camino de llegada sino un camino de salida y eso es algo que podemos discutir ahora qué fase de ese proceso Imagina Madrid está cubriendo porque podemos pensar que Imagina Madrid comienza ahora tiene un presupuesto tiene una serie de agentes creativos que van a trabajar con la ciudad con los ciudadanos etcétera y todo eso tiene que desembocar en un debate y cuál es el producto de todo esto es la construcción de un espacio público es identificar cuáles son los conflictos de un lugar es saber qué quiere la comunidad es saber qué podemos hacer con un espacio público en la periferia en un lugar abandonado con conflictos con deseos de la ciudadanía ¿qué ocurre habitualmente en los procesos urbanos de creación de espacio público? Normalmente en un proceso digamos formal los técnicos junto con los representantes de la ciudadanía deciden un lugar alojan un presupuesto hay una convocatoria exclusivamente para técnicos se abre esa convocatoria se selecciona un equipo en función fundamentalmente en muchos casos del presupuesto que ese equipo ha dicho de lo que cuesta diseñar ese espacio público y finalmente durante un periodo en el cual todo eso está dentro de la caja negra del diseño en una oficina en algún lugar de la ciudad o de otro lugar se diseña un espacio público hay una una convocatoria pública por una empresa constructora y finalmente todo eso se traduce en una serie de bordillos bancos árboles etcétera etcétera y de esa misma manera se entrega a la comunidad la comunidad normalmente como mucho le han consultado si le gusta eso que ya se ha decidido que se va a hacer ¿qué es lo que nos propone Imagina Madrid de alguna manera para reflexionar sobre esos procesos porque para mí fundamentalmente lo que hace Imagina Madrid es que nos haga reflexionar sobre cómo estamos construyendo los espacios públicos de nuestras ciudades Imagina Madrid lanza una convocatoria después de identificar una serie de espacios públicos que están abandonados que tienen una historia ciudadana en cuanto a deseos de las comunidades de vecinos para utilizar ese lugar etcétera etcétera también identifican a través de los representantes públicos cuáles creen que son los lugares bueno que deberían de transformarse y todo eso se traduce en una convocatoria pública en la cual se anima a arquitectos artistas junto con ciudadanos también a hacer una reflexión una reflexión digamos que no resta sino que suma si habitualmente los equipos se acaba seleccionando un equipo en un diálogo competitivo y para mí eso es uno de los procesos que Imagina Madrid innova de una manera clara y es esa idea de que se tiene que construimos la ciudad por adición no por sustracción y en ese caso ese proceso lo que propone es que varios equipos que han planteado ideas para ese lugar se pongan de acuerdo y sean capaces de identificar una propuesta y trabajarla con los vecinos es en el momento en el que estamos tenemos todos los ingredientes y hay que empezar a cocinarlos en este momento han llegado tres cocineros que son José Chong Ethan Ken y Paula Mora y durante esta semana durante un par de días han estado trabajando con los nueve equipos de alguna manera ellos son expertos en cada uno de esos aspectos de los que nos han estado contando se han entrevistado con cada uno de los equipos y les han bueno les han aconsejado qué creen cuáles son esa manera de ir añadiendo de ir sumando capas en vez de restar complejidad para la construcción de la ciudad entonces estamos en ese momento y en ese momento después de que ellos ya han hablado con todos los equipos de que conocen también cuáles son los conflictos porque cuando los tenemos que poner de acuerdo entre varios equipos creativos hay muchos conflictos eso puede verse como algo negativo y eso es algo que habitualmente ocurre en los procesos participativos aquellos procesos participativos más sanos son aquellos en los que hay más conflictos probablemente porque es importante la gente quiere digamos de alguna manera le importa lo que va a ocurrir frente a esa idea de la caja negra donde ocurren cosas donde no sabemos sale de repente un diseño en este caso tenemos un proceso abierto en el que van entrando y saliendo y vamos viendo como todo eso de una manera digamos activa va transformándonos en una propuesta entonces después de esa reflexión que ellos han tenido yo quería hacerles una pregunta ya conocen cuáles son las propuestas y me gustaría preguntar a los tres invitados por qué creen que Imagina Madrid puede ser importante para esos lugares de la ciudad segundo cuáles son los retos más importantes que ellos identifican a los cuales ellos ya saben cuáles son los conflictos de cada uno de los equipos cuáles son las situaciones que se han generado en ese diálogo creativo y finalmente cuáles creen que es la innovación mayor que propone Imagina Madrid en la construcción o cuando hablamos de construcción participativa del espacio público cuál es la mayor innovación que Imagina Madrid pone encima de la mesa ¿Quién empieza de los tres invitados? Si alguno desde el público tiene la respuesta también en un momento después de hablar ellos podéis ofrecer vuestro propio punto de vista A mí me parece que a mí me parece que un poco el reto y la innovación se mezclan al menos lo que yo he podido ver y lo que me parece súper estimulante de la invitación que hace el proyecto Imagina Madrid que es este vínculo casi forzado que hacen entre diferentes equipos que ya venían con un preconcepto una idea original hemos hablado varias veces que esto parece como un matrimonio por conveniencia que no se conocen y que de pronto tienen que trabajar juntos utilizando un mismo con un mismo foco que es el espacio escogido me parece interesante también la mezcla entre arquitectos y artistas y ahí yo también me llama me llamó mucha la atención uno siempre piensa que los arquitectos están súper vinculados con los artistas y somos todos lo mismo súper artistas todos pero no las aproximaciones a los conflictos son sumamente distintas y creo que eso también ha generado conflicto en el buen sentido entre las distintas partes de diseñadores que están proponiendo estos proyectos y creo que la ciudad se trata de eso como decía inicialmente es un diálogo constante y hay que ver hasta qué punto uno cede para que se puedan ir desarrollando las cosas porque si no no se hace nada y si muchos proyectos acá terminan peleados los integrantes no van a hacer nada y la idea justamente es esa la invitación es a poder hacer algo en función de esos consensos a los que puedan llegar en ese diálogo eso me parece a mí el tema de la confrontación de dos partes y vincular el arte con la arquitectura porque también el arte es la posibilidad de soñar creo que llevando experiencias artísticas a los vecinos ellos pueden también echar volar la imaginación de manera más fácil que si fuera solamente algo funcional desde el mundo de la arquitectura so first the context of these spaces offers a real opportunity and innovation cities all over Europe definitely and all around the world it's the periphery that we need to really focus on it's the neighborhoods that I think are the future of defining many cities and indeed these are the parts of cities that can most be shaped I think the cities that are going to succeed most in the future are the ones that allow people to feel like they can help make them that they can shape them they can shape the place the government and the economy of those places they feel like they're creating it not just consuming the experience of the city the gorgeous centers of Spanish cities of many European cities can't really be shaped anymore we need to preserve them they're very important they're doing pretty well right now but it's these slightly peripheral areas that are the places that existing populations and new populations can shape together existing populations can shape in a way that preserves their identity showcases their identity in these places and attracts people and investment on their terms and hopefully conforming and respecting the local culture and identity of course many of these places are dealing with very interesting issues of different groups of sometimes migrant groups or different cultures and there's different questions each situation is totally different how that culture mixes how that culture needs to preserve its identity how it can open up so you need people that both preserve culture and people that advance culture and it's through place that these ideas can be discussed in a constructive way and played out people can start to bridge in a comfortable way place making is actually sometimes more comfortable and constructive than conflict resolution because it can be additive and you start to appreciate difference and you can start to change things different patterns of activity in places each of these interventions is you know again is wonderfully inspiring and you know I think once these stories get told will be inspiring to many places around the world lots of people will want to have the community kitchen or this opera is going to go around the world I'm telling you it's so the issues that it's dealing with are so vital you know the you know each each one of them the fiestas the idea that lead with a party but then how does a place become a party all the time so each of these are innovations but the challenge with each of these will be applying them in these in these settings with these unique contexts and they will become successful and they will become the stories will actually be much more inspiring to people around the world when they become great stories when they become featured in Arc Daily so no pressure but it's the story the unfolding placemaking is about a story of happenstance of people of personalities of unfolding it's not just of an intervention plop down and applied contextless so that's where the challenges will be and then of course there's the larger collective story of how this reinvents the way government relates to communities the idea of small interventions of participatory democracy I actually just spent a couple days with the people that run your participatory budgeting program we had a conference in London on crowd urbanism and you know everyone was so impressed with what Madrid's doing and how your model is being applied participatory budgeting globally but I actually told them that the participatory budgeting model was missing the placemaking process before and after the budget so you're just getting projects being proposed but the projects aren't necessarily owned by and created with the community you're not getting the best projects and then if once the project is implemented you don't know if it's going to be managed and sustained very well because there's not the community capacity building I think this project and what's going to be learned through it can really help inform that and perhaps can be integrated with these efforts so I do think after this phase there needs to be perhaps more of a community building community capacity phase to allow communities to sort of program and manage and build on the momentum that these interventions have built and then the question needs to be done is how does this program scale up both in terms of affecting more places but more importantly how does it scale up in terms of it being institutionalized or ex-stitutionalized as Domenico says in communities throughout the city and then replicated globally so now this can be replicated globally Yes, I think I think the previous intervenciones mentioned and answered quite well to the questions of José Luis for me what I think was important to also resaltar is how this type of exercises are done through a public institution but that is a public that has more communication with the community and it is really like this no a different that is different in a way it can resaltar other processes that generally don't be seen in the process of participation convencional and that is interesting because as José Luis mentioned he described a little this process of participation that is not a real that is that no involucra the community that is that no involucra to the users real of the public that has a long term in which there is communication with the neighbors there is a construction of the of the proposals with them I think that the theme of the innovation is something important we have worked with a series of organizations for the topic of participation and the theme of the culture and the intervention artística is something that is not a lot in certain projects and I think that is innovative in the sense that it gives another gap of complexity to the project it gives a to think out of the box we have to think new possibilities I think interesting for example the analysis finally the intervention that is is going to can become a step of the process that gives a real understanding of the problem of the place using the culture using the art to understand what are the processes that are happening within the community I think that is an gap interesting that is one of the reasons we are here because we want to learn from Imagina Madrid how the art and culture can really influence in the intervention in micro spaces and can change the imagination of the work with communities and within the spaces public in a area I think this is fundamental I think one of the biggest challenges that has Imagina Madrid and probably many projects intervened in the sostenibility how a intervening can not end but how this can des other processes in the time have to have time but the work that has achieved with the community how can maintain the time how this is a temporal but is a path to a regeneration real space public the neighborhood the connection with neighbors etc I think that is one of the biggest big is how not just to to implement the project but not the maintenance of the project and that is a fundamental many governments locales do how make that the as 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 maintain and one of the key is the community can have a sustainability in time and an activation of that space and that guarantee that the space use throughout the time of life of a project I think that is fundamental and another challenge that I think is how to escalate these projects we know that Matadero and this program what busca is innovative of activation and improvement of spaces public but simply in their environment immediate how can help this as inspiration and I think the part of communication can help to other processes that have a look similar to what is what inspire to the ayunt to the authority local a realmente tener procesos participativos donde utilicen una real comunicación con la comunidad. Y creo que eso es fundamental y hay un ejemplo muy fuerte en uno de los grupos donde la comunidad es parte del proceso creativo. Y ese es uno de los grupos que finalmente se nota cómo ya la comunidad informada puede empezar a proponer cosas un poco más consolidadas dentro de las intervenciones. Yo creo que eso es fundamental como reto. Yo me he creído con esa idea que acaba de soltar José encima de la mesa, que es esa idea de crear un diálogo creativo. Porque si habitualmente pensamos que cuando se consulta a la comunidad esa especie de participación consultiva lo que se hace es preguntar qué tipo de cosas queréis, al final es muy difícil que la gente sea capaz de imaginar en muchos casos nada más allá de dónde colocar un banco mejor o un árbol, etc. Si logramos crear situaciones en las cuales se den esos diálogos creativos, que probablemente es una de las propuestas que hace Imagina Madrid y que pone encima de la mesa Imagina Madrid y al mismo tiempo no solo eso sino además abrir las puertas en cuanto al diálogo de qué significa construir ciudad. Y por eso también una de las cosas que hablábamos esta tarde es por qué es importante que este tipo de diálogo se lleve a cabo en este lugar como matadero y no probablemente en el Colegio de Arquitectos de Madrid, donde probablemente hubiésemos tenido un foro lleno de gente especializada, arquitectos, etc. donde hubiésemos discutido de nuestras propias obsesiones. En este caso yo creo que es muy importante que haya un público nutrido y muy variado y gente también interesada en la construcción de su propia ciudad porque probablemente los expertos en la construcción de ciudades, expertos en cómo vivir la ciudad, somos todos los ciudadanos, no exclusivamente aquellos que tienen la potestad de legalmente diseñar un espacio público. Entonces, en ese sentido, ahora os paso la pelota a vosotros y me gustaría que seamos capaces durante un pequeño espacio de tiempo ser capaces de establecer un diálogo creativo con nosotros en esa idea de qué significa construir la ciudad juntos y qué creéis vosotros que Imagina Madrid está proponiendo para la creación de esos espacios públicos en nuestra ciudad. ¿Quién empieza? No hay que ser tímidos. Hola. Yo quería felicitar al equipo de Imagina Madrid por la tarde. Bueno, yo he venido solo esta tarde, pero me parece espectacular todos vosotros. Estoy impresionadísima. Y la verdad es que, bueno, he participado previamente con Intermediae en proyectos Paisaje Tetuán y Paisaje Vallecas y creo que Imagina Madrid es un salto cualitativo en cuanto al diálogo con, efectivamente, los vecinos. Pero una de las cosas que más me ha preocupado en mi participación previa en las otras convocatorias ha sido efectivamente el mantenimiento de los espacios, que en mi caso, el Paisaje Tetuán, está completamente destruido y se ha desmantelado. Entonces, sí que la comunidad puede ser un agente que mantenga esas intervenciones, pero no puede estar sola. O sea, las comunidades no son autónomas. Ay, perdona, eh. Perdón. Perdón. Yo creo que las comunidades no pueden estar solas. Y las instituciones nunca deben abandonarlas porque si se quedan solas las comunidades, el espacio muere. A no ser que sea una comunidad súper intensa, pero en Madrid estamos todavía aprendiendo. Entonces, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario, pero me gustaría que, ya que os tenemos aquí, opinarais un poco sobre esto. Yo creo que es una pregunta muy buena, y un buen tema. Entonces, estamos viendo liderazgo de muchos sectores hacia la plantación, y nos involucramos en cada sector igual. A veces los programas de plantación son comenzados por la comunidad, a veces por el gobierno, a veces por el sector privado, sector developers, business groups, merchants associations, sometimes foundations, and so forth. And we think it's important. Whoever leads it is great, but our job is to make sure that the other sectors come involved, too, because no one sector can do it alone or should do it alone. But we're seeing a trajectory of these programs towards district management. There's a lot of innovation going on for public space management and district management organizations, and how these organizations, sometimes they're public sector organizations, sometimes they're not-for-profits, sometimes it's a private development authority. But there's a trajectory towards moving towards more diverse ownership and participation from a range of sectors, to have volunteerism, philanthropy, corporate philanthropy, and government support. And we do think we want government to be investing more in public spaces, and we want these spaces to truly feel public. So we think having government support in there really helps that. But it's always a balance. And we want more leadership from everybody. And these ideas, great if it comes from the mayor or from an architect, great, but it becomes successful when they become owned by more people. So wherever the leadership is, great. Go with it, support it, celebrate it. But say, okay, we need leadership from other places, too. And that's on every scale, at the community-wide programs and at the city-wide programs. But keep thinking holistically about where this is going in terms of the governance and financing mechanisms to scale this up beyond just the intervention. Because each of these spaces ultimately do need a management entity that has diverse financing and engagement and governance locally from many different skills and at many levels of government to really sustain them and make them thrive. This is a great start, but there's a long ways to go. So we need a community that can, no physically maintain the space public, but that can organize themselves to ask, let's say, to the authority for the maintenance of the space public. For example, we have a project in Viel Salvador, in Lima, in one of the peripheries, and that finally the physical process of intervention in the space public has been delayed quite a long time for administrative issues, but it's a project held in the minds of the practice of the services, it's a being available for community members to have joined, they've done around the limpie, they've done around the space public, they've done around the plant, honeycress, they've done around the garden, they've done all little resources to спокойize, нак steaks someone for bringing warriors toấy people to buy the space public, etc. So I think that's when a community organiz decor is a leader, and that's when the Depends to Organized Male in a movie is priesthoods that eins andonic to reach out to store stations within aprofit in a minute, el espacio. Yo creo que eso es fundamental, ese diálogo, pero que exista un poco que esta comunidad de alguna manera demande estos temas. Un ejemplo muy específico aquí, por ejemplo, era muy interesante cómo ellos tenían un sistema de rotación en los cuales bajo un sistema de venta dentro del espacio público, se organizó entre uno de los lados del espacio público una venta de un servicio. Ellos hacían un sistema de rotación en el cual cada vecino usufructaba ese espacio, pero se encargaba de hacer una limpieza del espacio público, de mantenerlo o contratar a alguien que haga la limpieza. Entonces, hay sistemas creativos, dependiendo un poco de lo que te permite la normatividad, de ver que de alguna manera se pueda mantener. Pero yo creo que finalmente si construyes comunidad, por lo menos tienes la posibilidad de exigir a la autoridad. Lo otro es que hay un beneficio económico de un espacio público bien diseñado y bien mantenido. Hay sistemas de captura de valor, o sea, las rentas por lo general suben dentro de los entornos de los espacios públicos. Hay ciertas ciudades que hacen que esta captura valorpa la inversión al mantenimiento del espacio público, o hay otros sistemas de los cuales, por ejemplo, por el parqueo generado, va automáticamente al espacio público que está aledaño. O sea, hay otros sistemas que ya son más de políticas a nivel de ciudad que pueden ayudar al mantenimiento. Pero efectivamente, estos son los temas principales, no tanto creación, sino mantener el espacio público adecuadamente. ¿Te han convencido las respuestas? Si no hay compromiso institucional, los espacios se convierten no solo en malos, sino en peores de lo que estaban. Entonces, me parece genial, de verdad, la gente es súper creativa y todo, pero no. Pero el ayuntamiento es responsable, porque se lo ha inventado él, este proyecto. Entonces, no estoy enfadada, pero tengo experiencia y hemos sufrido con eso, hemos sufrido, porque hemos visto de degradarse el espacio. Degradarse el espacio, degradarse el uso y degradarse la convivencia. Y se ha convertido en espacios agresivos, espacios que antes no lo eran. Entonces, si no hay compromiso institucional, no hay futuro de esa comunidad, ni del propio espacio. Entonces, estoy más con Ethan, y me gustan tus ideas, pero hay que apretar a las instituciones. Pienso, ¿eh? Pienso. No sé, aquí, por aquí, quería hablar. Sí, no. ¿Hay alguien por ahí? Vale, simplemente, rápido, que como respuesta a lo que tú decías, como que estoy de acuerdo que debemos exigir a las administraciones públicas, pero creo que muchas veces, muchos de estos procesos se enfocan así, como exigiendo o esperando a la administración pública. Y precisamente para mí, uno de los grandes problemas es que la participación en lo colaborativo es procediendo de forma puntual, temporal y acotada, y cuando la administración pública lo decida. Y creo que al final de lo que estamos hablando es de un cambio político muy grande en el que, desde mi punto de vista, esto, y para mí, imagino, Madrid es un paso porque se entiende como un proceso, esto debería suceder de forma continua, todo el tiempo. O sea, no como espacios que la administración habilita, sino como instituciones que existen en las que los distintos actores de la ciudad están colaborando y donde la administración es un facilitador y no un gestor. Y donde es esa institución o esa comunidad que se forma la que está gestionando. Es como mi punto de vista. Claro, pero creo que es un paso más. No solo exigir, sino posicionarse como facilidad y nosotros podemos gestionar teniéndose a la administración como parte de esa comunidad también, no desde arriba. Bueno, muy bien que se generen diálogos horizontales, no solamente en esta dirección. Hola, funciona. Yo quiero hacer una consulta también un poco relacionada con lo que se había comentado antes. La mayoría de los casos mostrados y también los casos tratados en IMAGINA tratan en torno a la reparación, reparación de la ciudad ya construida. Es decir, una vez ya hecho el negocio, el negocio de las ganancias económicas. En cambio, estos modelos donde se pone en cuestión la forma de participar y de generar ciudad, es curioso porque no generan ciudad, sino la reparan. Se generan ciudad en cuanto a generar comunidad, que es en sí lo necesario. Pero en cambio, en paralelo a todas estas plataformas o movimientos impulsados por deseos para acoger y construir comunidad, se hacen ciudades paralelas, no sé, por ejemplo, Operación Chan Martín, que no se mueven por impulsos ciudadanos, se mueven por datos tecnológicos, por supergrandes compañías que deciden cómo se tiene que duplicar la ciudad a través de cifras. Es decir, me parece un poco, a veces, no sé, primero no sé si se puede llegar a dar el salto de escala, si la condición de espacio público es capaz de asumir la condición de negocio como algo prácticamente inevitable, parece la construcción de ciudad. Y después, no sé cómo se puede llegar a gestionar, a lo mejor esa condición nueva, o sea, ambiciosa, o a veces da la sensación de que todas estas intenciones que nosotros hacemos con amor son a veces un poco opio para el pueblo. Es decir, que se distraigan mientras nosotros hacemos el negocio de la construcción de la ciudad. Entonces, vosotros, prácticamente desde el respeto y toda la admiración que os tengo, yo quiero saber más bien si habéis asumido o si habéis entrado en esa, digamos, en esa escala de juego. Gracias. Bueno, si os parece, vamos a sacar varias preguntas desde ese lado y luego intentamos que ellos hagan una última ronda de respuestas, tratando de responder a varias preguntas. La pregunta mía iba más en la línea anterior que en esta intervención con la que creo que nos abre un tema nuevo que hasta ahora no había salido. Y una es, quizás es una cuestión retórica discursiva o quizás es un cierto malentendido. Pero, según entiendo yo, Imagina Madrid no va a construir ciudad, sino que va a utilizar espacios, o sea, no va a dejar ninguna estructura nueva construida. Va a utilizar espacios existentes intentando regenerar, generar una actividad artística que pueda ayudar a revitalizar el espacio y el uso ciudadano en ese espacio. Pero construir, construir, bueno, ya discutiríamos que... tendríamos que entrar a discutir qué es construir, ¿no? Construir en principio no. Y en cuanto al tema de la sostenibilidad, a mí me llama la atención que en todo... que a pesar de que todo en realidad lo sugerir, la necesidad de unir, vincular el proceso de construcción del espacio, de diseño del espacio, construcción del espacio, del placemaking con el proceso social, en ninguno de... bueno, quizás en la única... en Polacía había un proceso social. No aparece nunca explícitamente la cuestión de que desde el diseño y del enfoque de la intervención deberíamos pensar de qué manera construimos comunidad a la vez que construimos espacio. Y esta segunda parte de la ecuación, la de construir comunidad, es la condición para resolver muchos de los problemas que se plantean. El tema de la sostenibilidad social, efectivamente, no es que por voluntarismo la gente lo vaya a suplir. Ahora, la única forma de que la administración atienda a eso es que haya un movimiento ciudadano fortalecido que lo exija y que entonces asegure que se vaya a unir. Lo mismo, y yo creo que esta es una condición para todas las intervenciones que se plantean aquí que no siempre está muy tomada en cuenta como sería necesario. O sea, como la lógica de la propuesta lo exigiría. Perdón, quería nada más una pregunta muy rápida. Preguntar si... y no he estado en ninguna de estas conferencias ni en las reuniones que habéis tenido antes. Pero mi pregunta es muy concreta. ¿Imagina Madrid piensa en el futuro de los cambios o simplemente en los 20 o 30 años? Digo esto porque muchos barrios de Madrid, como sucede en Londres, en los fines de semana no hay nadie porque todo son oficinas. Madrid Centro se va a convertir en oficinas y por lo tanto buenas ganas de crear un ambiente con la gente para que tengan fiestas, hagan espectáculos. Cuando ha envejecido la gente, se han vendido los edificios y se han hecho oficinas. O si mi pregunta es, ¿Imagina Madrid piensa en crear, como decía este señor, barrios nuevos o extra radios en donde se creen esos ambientes sociales? O lo que estáis pensando en hacer algo que no va a durar más de 20 años. Hola, bien, felicitaciones por PPS y por todo el trabajo que has estado haciendo por todos estos años. Mi nombre es John Aguirre, soy de Paisaje Transversal. Y bueno, eres una de nuestras influencias principales de nuestro trabajo. Dicho lo cual, me gustaría un poco retomando todas las cuestiones que se han planteado aquí encima de la mesa. A mí una cuestión que me preocupa de sobremanera a nivel profesional es la incidencia en la transformación de la ciudad que tienen este tipo de prácticas. Y me preocupa en el sentido de que creo que, como antes más o menos también se ha planteado, Madrid también es objeto de controversia en ese sentido. Hay prácticas de un interés y un valor social brutal que, sin embargo, no emergen hacia una transformación real de las políticas urbanas de las ciudades. Aquí tenemos, imagina Madrid, y tenemos la operación Chamartín unos kilómetros más arriba. Con lo cual, creo que a veces, no sé, yo me gustaría saber, desde el punto de vista de la experiencia de PPS, en cómo podemos articular todas estas metodologías, todas estas ideas, todas estas prácticas, en políticas públicas potentes que permitan una transformación real de la ciudad en términos ecológicos, sociales, etc. Una pregunta más y después pedimos a nuestros invitados una reflexión que trate de responder algo muy complicado, que es convencer a todo el mundo. Sí. Hola. Bueno, muchísimas gracias ante todo. Y dos consultas y una propuesta indecente. Empiezo por la propuesta indecente. Una de las posibles claves para la sostenibilidad puede ser justamente la diversidad. En el caso nuestro, en el barrio, en la plaza de Rutilio Gassiz, está rodeada por negocios latinos, bangladesís, árabes, una escuelita y un centro de mayores, de abuelitos madrileños de toda la vida. Y puede ser justamente esa diversidad una de las fuerzas, porque incluso el imaginario que nosotros tenemos es tan distinto. Yo, simplemente en guaraní, y perdonad que aprendí castellano, pero vivo en guaraní, tecojá significa el lugar donde ser. No es un lugar físico, es un espacio construido en comunidad. Y la minga, que no tiene nada que ver con lo que acá significa, es simplemente en una palabra, entendemos tres, trabajo colectivo para la comunidad con fines de disfrute común. O sea, tres palabras, trabajo comunitario, colaborativo, ya está en una sola. Entonces, ganarlo como una clave para la sostenibilidad. Y la segunda, consulta tiene que ver con respecto a la diplomacia social. Y la tercera, si tienen experiencia con la diplomacia empresarial, pero a pequeño comercio, a lo que nos ocurre en la plaza. No las grandes empresas que patrocinen, sino de pronto el hacer que el propio barrio cuidemos al lado, desde la frutería, desde los locutorios, desde el caminar a gustito, que sea sostenible. Esas dos diplomacias más a pie de calle, sí que experiencia hay y que viabilidad le ven. Gracias. Una reflexión y tratamos de cerrar porque en unos minutos se acaba la traducción simultánea. Entonces, tenemos que hacer la última reflexión de nuestros invitados, tratando de responder algunas de las cuestiones que han salido aquí sobre las fuerzas económicas construyendo la ciudad, políticas públicas. Si es de lo que hemos hablado, construir la ciudad, que en realidad es una metáfora de lo que significa lanzar estos diálogos para debatir qué significa crear ciudad. O esa idea, ese alegato a favor de la pequeña escala, de lo cotidiano, etcétera. Esto yo creo que lo hemos debatido un par de veces en estos días. Tiene que ver justamente con eso. Si es que el proyecto Imagina Madrid es un fin en sí mismo, que debe terminar con un producto, un delivery que se entrega, o es parte quizás de un proceso mayor. Yo me inclino un poco más a que es parte de un proceso mayor, de que es parte de un sistema, y en el cual las intervenciones a lo mejor no van a ser, como no son construcciones que quizás van a permanecer en el tiempo, debieran entenderse también como insumos educativos dentro de la ciudad. Educativos, por un lado, y también, yo sé que cada uno de los equipos ha estado levantando información, integrándose con las comunidades, pero yo creo que la misma intervención que se haga de aquí a fin de año, probablemente va a generar en el tiempo mayor conocimiento de esa comunidad, y mayor conocimiento de los mismos miembros de esa comunidad entre sí. Si podemos generar, por ejemplo, lugar de encuentro, en el que la gente se sienta cómoda, y empiecen a asistir, a frecuentarlo, a conocerse uno con el otro, en el caso, por ejemplo, de comunidades que están fragmentadas, o a generar integraciones, nuevos encuentros físicos, creo que eso ya es un aporte para poder seguir en esta construcción colectiva de la ciudad, que está difícil igual. O sea, tampoco me gusta la idea esta como de que ya están estos artistas y estos arquitectos que vengan a darnos nuestro edificio. Hazme el centro cultural, no sé. No se trata de eso. Creo que estamos en un momento en el que efectivamente tenemos que escucharnos, se está escuchando cada vez más las necesidades de la ciudadanía, pero también debemos ser cuidadosos, porque no porque los vecinos te digan necesito un centro cultural, les haces el centro cultural, y luego igual va a quedar abandonado y nadie lo ocupa. Entonces, creo que es interesante partir con estas pequeñas intervenciones que también permitan testear su éxito. Porque también, si alguna de estas cosas, yo espero que todas funcionen perfectas, pero si hay alguna que no le hace sentido a la comunidad, qué bueno que sea temporal y qué bueno que rápidamente se pueda diluir. Si es que alguna tuvo éxito, entonces entiendo, y debiera ser así, la comunidad empoderada o los liderazgos que pueden haber surgido de este proceso, deberían también hacerse responsables de aquello que les han entregado y poder consolidarlo en el tiempo. So, we say it takes a place to create a community and a community to create a place. It's this reflexive dynamic between the two that build our capacity for each other. But it's also, so this focus on place really regrounds us in some fundamental connections to our places, our values, figuring out what it is that we need from them and having an open constructive conversation and having an open constructive conversation, and breaking down these barriers. And urbanism needs that. We need to get back to place, back to this human scale. But yes, it also needs to, it's through this that we can then ground and make sure, and keep in check a scaled version of this, scaled versions of being able to figure out how government can best support public spaces and how do we shape new development. I agree, if it's just a bunch of activation of public space without thinking about community capacity building, citywide capacity building, and systemic change in the way we're, the financing of the city, then we're not addressing, we're actually perpetuating a lot of the existing problems. If we're just beautifying, activating, and I agree with, you know, some of the outskirt areas we saw yesterday are making a lot of mistakes and I found it very troubling. But I also think that we're going to find the answers for both how to fix some of those places and how to do it better in the future and how to do good urbanization in the 60% of cities that's yet to be built over the next decades. We're going to find it through these types of processes, through fixing the failed public spaces or troubled public spaces in these peripheral areas, in these areas that could be made. These areas that are still somewhat affordable, have the tensions of diversity, have the assets of diversity, but diversity isn't an asset unless it enables, there's some enabling force for connection, for realizing, and there's enough equality between these groups too to actually connect as well. So place is a means for drawing out the asset that diversity is. So this is about reconnecting with the soul of the community and of what Madrid's about and the urbanism that you're so proud of and reinventing itself and creating new culture. The artists and architects that are here, to me, reflect the best of what Madrid has created. They've created you, in a sense, and they've created this community and these people, and the people leading, the leading edge of government in Madrid and globally and are all here and this city has created you, in a sense, and you all are going to create these models for figuring out the new urbanism, the new models to scale this and address these issues really fundamentally. You know, these projects, you don't have to overthink it. It is just doing and trying and learning, but let's think big about the intention to truly systemically change the way we all work together to shape places. and do adjust the more fundamental economic, cultural and sustainability issues that we're not addressing well on the peripheral of the city. Nosotros, en general, cuando actuamos en un entorno, el primer punto de contacto, uno de los primeros puntos de contacto siempre es el gobierno local. Creemos, finalmente, que las instituciones son importantes para asegurar continuidad de los procesos. También creemos que la comunidad es importante porque muchas veces cuando la institución no funciona, tiene que tomar cartas en el asunto y poder mejorar sus propios entornos. Yo creo que eso va a depender un poco del contexto específico, pero sí creemos que en general el gobierno local tiene que tomar parte en un poco cuáles son sus responsabilidades en tanto en la creación, diseño, ejecución y mantenimiento del espacio público. Muchas veces lo que hay que buscar son formas creativas en las cuales se pueda financiar el mantenimiento del espacio. Muchas veces los gobiernos locales no tienen los recursos necesarios y por eso tienen que hacer alianzas con comunidades en las cuales cada uno pueda dar su contribución para generar una mejor ciudad. Yo creo que facilitar estos diálogos entre ambos niveles tanto desde abajo hacia arriba y arriba hacia abajo finalmente y crear un diálogo horizontal podría ser uno de los éxitos de Imagina Madrid. Creo que voy a contar esto con dos experiencias puntuales. La presentación que les mostré al final cuando se organizó el Placemaking Week en Nairobi fue una iniciativa de una serie de colectivos en los cuales nosotros participamos en esa actividad pero el gobierno local Nairobi City Conti participó activamente también con apoyos para organizar este evento y esto el haber involucrado al gobierno local nos facilitó a generar una plataforma de diálogo entre la comunidad organizada entre los diferentes grupos de ONGs y todos los activistas que trabajaban en espacio público para intervenir en espacio público dentro del centro de negocios. Fue una actividad de una semana se cambió el chip del gobierno local en el cual activar una calle o sea casi como un organismo táctico o un placemaking a partir del gobierno local y que tomaron esto como concepto y esto fue un poco interesante porque finalmente todos se sentaron en la misma mesa a dialogar gobierno local instituciones internacionales en el caso de nosotros ONGs y comunidad organizada se hizo este evento finalmente se creó una plataforma de diálogo horizontal era la primera vez que muchos grupos ciclistas hablaban con el municipio para realmente hacer para cerrar la calle un domingo y que se pudieran realizar una bicicleteada alrededor del centro se cerró una calle se testeó qué pasaría si la calle se convierte en espacio público y yo creo que eso fue interesante se creó un grupo de whatsapp de todas las instituciones y era un diálogo horizontal entre el gobierno está la gente de planeación del gobierno está la autoridad del espacio público del gobierno y los diferentes colectivos en grupo whatsapp que continúa el diálogo y este diálogo ha servido para crear otra vez el evento el placemaking week se realizó otra vez ya sin nuestra participación o una participación mínima y esto me parece interesante porque finalmente hubo un diálogo entre el gobierno y los diferentes grupos organizados este grupo de diálogo ha servido también por ejemplo para discutir temas de política pública se ha discutido sobre nuevas regulaciones sobre espacio público dentro de la ciudad y horizontalmente todos los colectivos están dando inputs para ver cómo se puede mejorar esto entonces ese es un ejemplo el otro ejemplo este año se va a realizar el tercer foro de microintervenciones urbanas se cambió del tema de microintervenciones a intervenciones urbanas en Lima y es muy interesante porque esto empezó cómo diferentes intervenciones en el espacio público podían digamos y es muy parecido a lo que hace Imagina Madrid en ese sentido podría cambiar la percepción del espacio y de la comunidad y la relación también con el gobierno el primer foro básicamente fue mostrar y visibilizar todos los esfuerzos de la comunidad para mostrar buenos ejemplos de cómo se podía intervenir en el espacio público pero finalmente en el segundo foro lo que se hizo fue invitar a los alcaldes a participar de ese foro y ver cómo esto en realidad podía tener ciertas posibilidades hubo una mesa de discusión con alcaldes entre cuatro alcaldes en un foro parecido a este y finalmente uno de los municipios uno de los resultados es por ejemplo se hizo una actividad en una especie de parlet se tomó un espacio de estacionamiento se utilizaron se pusieron mobiliario urbano y finalmente esto mobiliario urbano que fue una activación temporal fue adoptado por el gobierno local y ellos renovaron el mobiliario a su costo el gobierno local se dio cuenta y eso sin permisos municipales hubieron una disputa en el cual si un vecino del distrito se quejaba para poner porque se había puesto mobiliario temporal para sentarse quitando un estacionamiento se quitaba el mobiliario no hubo ninguna queja sobre eso y finalmente el gobierno adoptó digamos la microintervención como 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 política y está trabajando actualmente en políticas públicas para facilitar el tema de microintervenciones ha analizado cuáles son todos los remanentes viales y finalmente está trabajando activamente en cómo mejorar estas pequeñas intervenciones para nosotros siempre es importante de que esto escale a política pública porque esto puede garantizar los procesos muchas veces la comunidad puede en un proceso natural dependiendo de los líderes que existen se puede reducir en ciertos momentos y de cierta forma es por eso que la institución puede garantizar una cierta continuidad de ello hasta que la comunidad se vuelva a organizar entonces creemos en ambos lados yo creo que uno no es más importante del otro yo creo que tiene que ser un proceso holístico en los cuales los dos tienen que participar y cada uno con un rol importante y yo creo que finalmente esta producción de Imagina Madrid es un paso más para entender cómo esta intervención puede mejorar estos imaginarios también que se producen en una ciudad Bueno y nada más muchas gracias por vuestra paciencia y por ser parte de este diálogo y nada más aquí tenemos nueve apuestas nueve experimentos de qué significa salir a la ciudad y tratar de trabajar para generar debates urbanos para hacer que la gente esté que sepa que ellos tienen que formar parte de ese debate de lo que significa transformar un espacio público y como consejo a los equipos bueno simplemente algo que probablemente ya saben y también al equipo que está detrás de todo esto en Imagina Madrid que van a sufrir y van a gozar probablemente en partes iguales y también van a fallar y que fallar bajo mi punto de vista en este caso no es fracasar entonces bueno en esa dirección nada más simplemente que la fuerza os acompañe y espero que en breve estemos aquí celebrando algunos de esos aciertos y esos fallos que van a ocurrir muchas gracias aplausos Gracias.